Bueno, como ustedes saben, hay una pequeña campaña que estoy haciendo entre oficiales y secoficiales, y es parte de la continuación de eso. Obviamente ustedes saben, el contacto de la última situación, el Insion fue secuestrado, obviamente el que está aquí al lado no es el Insion, es el hermano gemelo. El hermano perdió, cabrón. El hermano perdió, habla idéntico, pero el hermano gemelo, bueno. El gemelo. Es que muchas de las jornadas son iguales. Ya, estuvimos investigando, tratando de investigar, y no encontramos ninguna comunicación de los corruptos de Faction, así que no sabemos dónde están. Pero creemos que la célula que está dejando la cagaki en el sector, puede que tenga información de ahí. La última vez se los vio amordazando y moviendo los civiles en la ciudad de Badango. ¿Qué están haciendo con esos civiles? No tenemos la mayor idea. Así que, la misión de ustedes en el día de hoy, es ir a la ciudad de Badango, y a ver qué están haciendo con los civiles. Obviamente recuerden que puede haber inteligencia por ahí, los enemigos no sabemos, son insurgentes o terroristas, así que tienen bastante armamento. Y ten en cuenta que si están aliados con los corruptos de Faction, van a tener armamento el mismo que ustedes, y puede que algunos estén silenciados. Pero no sabemos si ya tienen el sector de momento. Así que tienen que tener cuidado. ¿Alguna pregunta? ¿Nivel del enemigo? ¿Alguna otra pregunta? Mira, piensa, son insurgentes y tienen ayuda de nuestro propio kirchonito. Nivel 3 Si, son parte de faction, son nivel 1 Recuerden que lograron robarnos caleta aquí para viento Así que no sabemos que tanto todavía les queda Así que tienen que tener cuidado Mira antipersona Nivel 3 En Badango posiblemente no haya nada Posible Hay que destruir algunos objetos Estructura con alguna carga Por lo que entendí parece que es happy que solamente rescatar a los civiles Solo rescatar a los civiles ¿Y alguna información acerca del paradero de diseño? Aparte de los civiles que hay que rescatar ¿Hay más civiles? Solamente se sabe que son civiles No, creo que quiere preguntar si hay resto civil en el resto de la ciudad o no? Si exacto, si hay más civiles aparte de los que hay que rescatar Eh, ensayo un poco no? Supuestamente está locurado No, no, en la ciudad hay indas civiles dando vuelta Recuerden que ya agarraron a todos los poblaciones locales de Badango Están todos juntos Están todos juntos O por ahí No sabemos si están ahí o están en otro lado No No ¿Y hay apoyo? ¿Qué tipo de apoyo tenemos? No No sé por no Espérate, ¿Tenéis conductor o no? No No Yo soy conductor El Aguacini ¿Tienen Aguacini y Aluro no? ¿Pueden tener un Leopard? Y así es que la polo igual queréis poner un Chupito Alolito 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 Tienen apoyo de Leopard Pero con Leopard lo haríamos de ahora Si, aprovechando que no está el Ascensio Jajajaja Jajajajajaj Muy bien, ahora Jajajajaja ¿Era? Ahora el Pueblo lo mata Es un maldito weón En todo caso se ha encirado al palo Claro Acuérdense que el palo se puede tirar a las piernas Eso no más digo Ya chiquillos No nos describió del tema todavía Ya con tuyo Apolito Ah chuta parece que voy a ir a cargo El pipe no está por el ensayo Oye pero tenemos sargento Tienen que rescatarme El hermano gemelo Oh no No me importa No me importa Pero la idea es que el hermano Tiene que rescatarme Tiene que rescatarme Hay que rescatarme el hermano vajal Receto y te cuento Tiene Blok Pringles en el foto Tiene Blok Pringles en el foto Ah Apolo deja de gastar una foto por favor de tu venta Que guapo Pringles en el Se creí que es power ahí, buenisio Buenisio Ohhhh Se entrega Buenisio Gracias ¿Alguna otra pregunta antes que nos vayamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Nivel 3 Significa que tienen de todo Pueden tener tacos aéreas Gracias, si me gusta Ya que estoy capturado No me voy a capturar ¿Nos vamos a formar nomás? Vayan a formarse, excepto No, vayan a formarse Vayan nomás, vayan Los dos, conductores Ah Ah, que voy a ir a comer Ah, vale Vuelvo en 15 Capisito Ya, conductor y artilleros Que fueron seleccionados automáticamente Ah Democráticamente Si, los dos Tanquista Vayan a armarse al tiro Chico Vale Royal Ah, pero deja de contarles Javier Kelsey ¿Cuántos? Espérate 3 6 9 12 15 16 Poncha ¿Alguna? Si Dejame... Estoy salido despacito No, entonces no te preocupes No te rojas No, no, no Andate de apoyo Del... ¿Quién puede ser? Quien sí Casi cualquier custom Listo Atroja Eh... ya Necesito que los médicos vayan saliendo Paso adelante al médico Esto me pone en... En gritonear Chuta Enfermero Apolo Es lo mismo Al afecto Área médica Afuera Enfermero Un paso adelante con ganasio Por favor El puro... Cobra Puro Cobra, ya ¿Cobra? Entonces... Eh... Vale Guasini apaga esa cuestión No, no me va a escuchar Dale Cobra, andate con el... Javier Vale Vale Kelsey Tu voy a tener que ir con algunas cosas médicas En caso de que sea de emergencia ¿Vale? Bueno Javier, tu voy a ir alfa Como tenis médico Vale Y... Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Tu eres bravo Y el Roy... No, no, no Si Vaya es bravo Porque tu tenis conocimiento médico El Royo todavía no tiene la especialidad Bravo Y Charlie va a ser... La voz radio la de la misma de siempre 30, 31 y... O sea... 30, 31 y 32 Como siempre User join the channel Ya... Saquen... ¿Cuántos son? Banqueando 4... 8... 12... 13... 14... 15... Ya, ahí está... Justito... Vayan sacando las 5 Debajo para arriba ¿Me dejó el tiro con el Kelsey o no? Acá atrás mío ¿Aquí estoy acá? Si, para allá el tiro con Kelsey A ver... ¿Dónde? Acá, Javier Ya... Me dejó el tiro con el Kelsey Si, yo tengo el poncha Ojalá un tirador por escuadra Un ametrallador por escuadra Al menos Un AT por escuadra Eeeeh... 2... Bueno... ¿Qué habló? ¡Un T! ¡Un Royal! Para todo Javier Solís que vaya con el Javier ¿Y el Oso no está? Eeeeh... No... Dijo que iba a tomar el tono Levantate con el Javier entonces Eeeeh... ¿Qué queda? Pablo que se vaya con el Royal Eeeeh... Meten los regeneros El regeneros ¿El regeneros? ¿Quién se me va a dar? A este no tenemos más Le toca al... ...Royal No te toca nuevamente... ...Kersi ¿De nuevo? Sí... Porque se me iba a salir Pablo a la... Pablo ya que tenéis las especialidades Pues yo que acho que ahí tenéis que ir un poco más a Tec... ...en género A un detector nada más y desactivar Si... ¿Te quedan reclutas de allá? Sí, por favor Ah, te quedan reclutas, sí Wazzini, ¿puedes llevar algún detector y alguna cosa para desactivar en caso de...? Sí, llevo ¡Ya! ¡Curdo! ¿Qué? ¿Con Royale? Con Royale Y vayan viniendo al equipo de Botetux Bastiana al equipo del Cobra, Recreo y Ever al equipo de Poncharello Fernandito, venga Huicho, Sebas y Curdo al equipo del Pablo o de Royale Únanse al equipo de los compañeros Vení Raquel, vení con los muchachos ¿Al Pablo o al Royale se unen? No, tú ya no, no, depende de lo del momento ¡Pancheco! Chiquillo, ayúdenle a sus compañeros a unirse al equipo, si ellos todavía no se manejan todos Aprestan Windows, miran a la cintura de aquí de Royale Cuidate Royale En el medio les van a salir interacciones Unirse al equipo Ya, cerramos Sí, listo, gracias ¿Loki? 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 Lucho, Lucho, venga Ten cuidado Doxo ¿Loki? ¿Loki? Genial ¿Loki? 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 Pásale la mochila Wicho, cúpate Cárgate de tu equipamiento normal Y él va a pasarte la mochila al Pablo Procura el... User en tu canal, time down your channel. User en tu canal, time down your channel. User joined your channel, user joined your channel. User en tu canal. ¿Qué quieres que vaya? Dime. ¿Quiere que vaya? Tenia... escucha... Una MG vendria de pana... ¿Que otra especialidad tenia? Ehh... Frank, pero no puede ser el fraco. Ya. Ya. No, no, necesito una MG. Mejor si te puedes poner una MG algo bien pesado. En el caso de... Nos rayamos en la bola. ¿Está bien? Ah, está bien. Escucho a todos lo que pasa. User en tu canal. No, no. Para que tengas activado el Task Force o... Lo otro que puede ser que tiene el... El canal del juego activado. Tienen que bajar el volumen del juego. No, no. No, tía pueblo. No tiene el Task Force instalado. Ah, ya listo. Ahí está. Dale... ¿Logs o el casquito ahí? No, no. Es que estaba viendo cual era la MG. No, no. Ahí termina el cabrón y se forman las Toki. Toki así. Opiado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok. Ok. Ah, tengo ya. Este. Este es el 249. El usuario se fue a su canal. Ok. 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 Oye, ¿dónde es que está algo de las maneras? Es la munición ¿Dime? En la caja de una misión nocturna, esa es la que están ocupando ¿Cómo se llama? Se llama SIA JSOC GPNVG18 Reparente, dejé una crisis Esa, esa Sí, esa Negra Negra Para dejar la guarda ahí Gracias De nada team Ya, estoy listo Para tener un poquito más de Como quisiera Aaaaaaaaaa Vamos a ver ¿Dónde está la mos B aquí? ¿Dónde está Recreo? Oye, lo que sí, Royal Chico Los que estén listos se forman Para que... no sé Se desordenen Dale compare Dale compare Ahí está la moschila ¿Peace biblioteca? ¿Dónde tienes la moschila para que te la llevi? Me ando para el frente Pueblo, ¿Cómo va la frente? En este caso Medio alfa, derecha, en la unión Nos aquí, nada de la moschila ¿Cuál es el láser que podemos llevar? Por si acaso no, pero estamos de día No hay láser Tú me vas a llevar el Stinger Entonces llevo un MS-33 No, equipas del Stinger con munición Javelin Es la más liviana Javelin O sea, perdón Stinger con munición Stinger Porque está munición A-T Munición A-A Sí, por si acaso Para hablar con el tank en caso de alguna cosa Estoy seguro que va a pasar Si son insurgentes No creo que tengan estos Tinger No, no nos confiamos Ellos son insurgentes Pero acuérdate que los que lo apoyan no No, equipaise Ya, equipando Javelin Pero le uses Sop En la B-8 cargatela No, acá arriba Munición de... Rave con lo que viene cargando Carabones Y treo Ah, no, 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 no Siempre se volvió algo Eh... La... Sí, ese mismo ¿Cuántos entran? Tres ¿Tres? Sí, bueno, si este... El del LHS es el que entra un poco Yo, chiquis Cabo conmigo, por favor A-B-8 cargatela Pueden moverme atrás A-B-8 cargatela A-B-8 cargatela No estoy listo Dabré ¿Tres? ¿No? ¿Tres? Ya, claro ¿Te llamamos? ¿Allá? Sí, ahí P-9 cargatela ¿Tres? P-9 cargatela P-9 cargatela User joined your channel P-9 cargatela A-B-9 cargatela P-9 cargatela P-9 cargatela Y este se puede cambiar Gracias. Dame un segundo, todavía estoy sin radio User was moved out of your channel User left your channel ¿Te falta mendejes compresivos? No, 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 no ¿Quince es compresivos entonces? Si, no te veo en el clásico Si, si te niña en el clásico Al final del primer tramo Acuérdate, cobra usar Cabo conmigo, por favor Ahí está, dale, compadre Está bien Está bien Está bien Javier El equipamiento hay donde se chale, nada más ¿Por qué no puedo correr? No puedo correr Ya, Wazzini Te voy a dar a entrar con el Bruno Empezar a avanzar hacia el Hacia hasta al menos El punto Hasta el Valle del Carmen Valle del Carmen Ahí le puse Valle Valle del Carmen Apenas activaban Donde marque con Valle, puse Valle Ah, vale, vale Ya, me voy ¿Te vais despacito, no? Despacito, si es para Con tranquilidad, si nosotros vamos a salir un poco más atrás Voy a estar en la 50, Wazzini Estoy después, estoy en el Ferez Estoy en la 40 Estoy en la 50 Claro, eh, tienen radio interna 33 tú Ah, ¿no? 33 Si, para no estar con otra, no confundirme 40 Adicional Adicional Derecha Izquierda 50 listo Ya, ya chiquillo Necesito que Necesito que Empecé Ruta tradicional 5 Tradicional Bajamos hasta el Valle del Carmen Está marcado como valle Una vez El punto en Papasierra Punto de separación Ahí vemos si nos vamos todos juntos Hacia el sur O hacia el eco Tenemos la cota 66 La 57 Podemos tener una Antena La antena La antena La antena Son los puntos de interés Que se me ocurren ahora Cualquier cosa necesiten Marquela con algo identificativo Que sea fácil de duchar Y ahora El que está un poquito al whisky Este pequeño grupo de casas Si lo vi, pero Tienen dos cotas ahí Los 89 y los 85 No van a ver Y van los árboles Que están ahí Claro Y al parecer Por el de la que Va a costar más alto Pero necesito que ¿Tienen granaderos? ¿Quieres decir? Yo tengo un granadero Ya Rino comienza al avance ¿Copi? Dale Pero ya hay harto hunter Lo vamos a necesitar Porque tenemos No sabemos donde están los Los civiles Así que tenemos que encontrarlos Entonces Vamos a hacer harto CQB Por lo visto No todas las casas se abren Así que vamos a separarnos En sectores Voy a marcarlo de color verde Para que la escuadra Esta va a ser la cuadra 1 Van a hacer la 2 Sube la original La 3 Todo este sector va a ser 4 Cuarta 4 Todo este sector va a ser 5 Excepto eco Eco Es solo eco Y el sector 6 Los demás sectores 3 Es todo esto por si acaso Incluyendo eso de fuera 2 Esto también Parte 2 Esto también es parte de 1 ¿Se entiende? Si Ya Esto en caso de Igual lo revisamos Pero en caso de que no lo encontremos En ninguna parte Al final Entonces Vamos a llegar hasta el punto De separación Lo más probable es que Mandemos al Reino Para el eco Ahí vamos a ver Lo que encuentran los chiquillos Y si no Continuamos Infantería Tratemos de dejar los vehículos detrás de Foxtrot Si encontramos Si no encontramos Gente que no le sea Me refiero a insurgentes O enemigos Los vamos a dejar en India Que es mejor Estamos cerca ¿Ya? Vale Entonces nuestra primera Nuestra primera Como se llama Parada Podríamos decir Podría ser Papasierra Si no encontramos nada Avanzamos hasta Foxtrot Si no Hasta India ¿Vale? Vale Ahora si tenemos la suerte No encontramos nada Hasta allá Entremos Por el Por el wiki Si por el wiki Yo creo Y dejemos los vehículos Lo más cerca Al momento que dejemos los vehículos Nos vamos a separar entre cuadras Por los sectores del mapa Si Vale Fallen de arriba y hacia abajo Conte tu alfa 1 y 2 Bravo 3 y 4 Y Charlie 5 y 6 ¿Vale? De arriba y hacia abajo ¿Cuál es mi escuadra? Eh... ¿Tú vienes llegando recién? No, si es mío Si Estaba 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 Mándalo con el Pablo El Pablo que le dé la instrucción Es con el Royal El Loki Anda con el Pablito Ok Venga, apagamos Para el Loki Vota el silencio Abre el piso ¡Loki! Apriétala ahí Ya chiquillos No está difícil Entender Lo que sí Vamos a ver que Podemos tener hartos problemas Estaba claro Si tienen nuestro equipamiento Van a tener que pensarlo Dos veces antes de disparar ¿Ya? Dejen claro esa cuestión a su gente ¿Vale? ¿Qué cosa puede repetir el último? Los chiquillos El enemigo Tiene también parte de ellos Tiene nuestro equipamiento Así que ojo con el fuego Así que vamos a tener hartos problemas Con ese tema Así que Traten de mantener En todo tiempo a su gente La vista Mantengan comunicación entre ustedes Para ver dónde está cada uno ¿Ya? Alfa ¿Tú eres el que está en uno? No, no Yo estoy en dos Así, todo Todo el tiempo Manténganse en comunicación entre ustedes Con la cuarenta ¿Vale? Vale Yo voy a tratar de mantener también Comunicación con ustedes Esos vehículos que están ahí Hacen Si más no me equivoco Casi diez pasajeros Si más no falla la memoria Así que unas cuantas veces Podrían mover Más la Más los chacales Los chacales Depende de ustedes No más chiquillos Así que Vayan con lo que necesiten Ocupen los vehículos que quieran Y Pero formen En alfa al principio Como siempre Yo voy En el Trasero Ya Alfa Bravo Mando Charly Vale Alfa Bravo Mando Charly Dale Separen a la gente en los vehículos Vayan a ver cuánto hace cada vehículo Y cuánto van a tomar Y me dicen Lo van poniendo Eh Antalne Oye Pablo me siento como tú ¿Por qué? Estoy gay No No He Son 11 espacios Mando aquí Charly Con la Humvee tiene 8 espacios El otro vehículo tiene 11 entonces he copiado, vale el ojito, entonces vamos con los chacales vamos con los chacales, el mando va a ir en esa lecera chica entonces así nos identificamos, vale entonces el primero va a ir tu, lleva un vehiculo extra como se llama? quien es chaldito? royal llevo uno extra? si, ya no extra en caso de que lo derriben uno nos revienten uno y lo echáis al tiro en el vehiculo tuyo, vale? estamos claro? Kelsic, ¿estai claro o no? yo no lo hice ya, ¿me puedo mover tío? vayan, a orden Javier, anda posicionando los vehiculos al front porque te voy a ir primero vamos cabrón, si vamos por metro pero... esos pesos muertos que ya están sacando un trozo tanto pues las fichar así, apagón no sé que las perro y como... esperamos, los muevo vayan mas? ah no sé, lo que dice Kelsi, porque Kelsi ya los tienen vamos, vamos ¿que me dijo Kelsi? no sé y ahora... guarda falta cubrita, y el x está ocupado cuidado falta el compañero Rocky el... Javi es... 30, ¿no? afirma ahí está el Rocky póngalo en posición ya chiquillo estamos demorando mucho ok ya, pero... está listo vale 34, correcto y... ¿conduces tú por qué? eh? ¿puedes conducir el Niki? estoy muy ligueado todo estoy bien oye, Niki no es que se vayan, sino que dejan el vehiculo en posición ¿ya? ¿y por qué? acá hay otro alfa en posición conforme es Bravo necesito que vaya colocando sus vehiculos su vehiculo ah vamos Niki parece que tiene falta de energía que se vayan allí el Ensignone parece que se cayó ¿cómo me jodiste? creo que está yendo un recluta no me jodiste migo si pero sí entonces está... ahí hay una cuerda hay un vehiculo Bravo está con una cuerda afuera si bueno, me tienes que esperar y hay una cuerda ahí está Bravo, está con la cuerda afuera Stop, Bravo, está con la cuerda afuera Se engancharon un auto, boludo Eh, ¿puedes soltarlo, por favor? Vale, bien ¿Quién me enganchó el auto? Me falta el otro, ya Pablo Vamos, Pablo Dale, pon de tercero Ya, eh... Comienzo el capítulo de atropellar Loki, conduce, mando al villero principal Yo voy de comandante Mucho atrás Del tercero, en el tránsito del Chacan de adelante Ah, ya, ya me sigo Ah, ya me sigo Aquí Rino de mando, informo Mueblo Eponia, no vimos nada de enemigo No, por lo menos a las fueras de las casas, nada No se ve nada, seguimos con la mando Copiado Rino Eh, 40, mantengamos la 40 Eh... Charly recibe mando Víctor 1 De preferencia, vaya por la izquierda Dentro de lo posible Y... Segundo vehículo, Víctor 2 A la derecha El mando a la izquierda Los dos Víctor finales También escalonado Radio Check, mando aquí Charly, por si Radio Check Víctor 1, Radio Check Víctor Víctor 5-5, eh... Enrolla el posito de los dos vehículos, ¿cierto? Mando aquí Charly Víctor 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 ¿Cuánto más flota? Copiado 50 máxima ¿Alguienes radio de... Oye, hay que caer? Copiado ¿Caer? Oye, caer Víctor 1, movimiento Víctor 2, movimiento Víctor 2, movimiento Copiado Víctor 2, movimiento El mando ya está detrado, tiene movimiento Máxima 50, mantengan distancia entre vehículos Te doy el brazo Ok, yo con el brazo ¿Vale? ¡Vale! que tus ojitos jamás te hubieran el cierre de anuncia ahí ponía ya, perfecto Rhino, estamos saliendo de la base para conocimiento en las espesas de los dos tenemos que ir a la base para decir que las rojas se están enfriando y que la se nos refiere ahí ya se te lo pondría y que la está en la base e lo presiona en la base para alcanzar a las rojas se afirma y verás yo creo que este es un país No se preocupa el tema de nuevo Ahí ya se ponga el movimiento Eponia estaría despejado chiquito según Rhino, pero igual manténganse atentos Bravo copiado Alpha copiado Ya te copiado ¿Lleguéis alguna cosa médica? Si, de todo Mi pregunta está cambiando cada rato el acento, lo veo cada rato cayendo Si 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 Chiquillos, instruyenle a esos gente que no se andan campeando de acento que se pueden caer Si No lo he copiado Giramos con el sur Ahí está, perfecto Amor mi pierda No 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 se nos falla, yo ando con todo lo contrario La 45 Es que tenía otra arma, pero no quise cambiar Me va a dar mucho Detalles Lo he copiado Tanto que no hay disparado mucho hetero Soverem Rhino para conocimiento, acabo de pasar Eponia He Y Hey! Wake up! Chuta me dieron Wake Up! He Rhino informa que estamos pasando por un Carmen Oh man, despejado Conforme reno Jejeje, la buena foto El pibe me mando una foto de la gorrita de la silva Te voy Te voy Te voy No me están esperando mucho Te escucho la polieta o no? Es que estoy en gritar Te escucha... No, me entendí un tirador lo pienso de este un tirador Rino aquí mando, pasando por Carmen Aquí Rino, conforme nosotros llegando al punto Valle Copiado Rino, si no tiene objetivo a la vista, continúe hacia el punto Papa Sierra, por qué interesa ¿Continúo hacia dónde? Papa Sierra, marcado en el mapa hacia el surreco Conforme Rino, aquí mando, he marcado en el mapa como sugerencia, si es que usted lo estima, punto 1, punto 2 y punto 3, lugares donde podemos ir y observar Afirmativo, pero primero pasemos por Papa Sierra, a ver si tenemos un objetivo, si no, continúe hacia el surreco Para todo el convoy, mantengan distancia de Rino, por qué interesa, y Rino va a llegar a Papa Sierra primero que nosotros Copiado Copiado Rino, 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 copiado Chiquillo Desde ahora Objetivo Respondemos fuego Solamente respondemos fuego Y Prohibido Los ataques civiles Copiado 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 Rino Mantengan los criterios Chiquillo Mantenga la distancia Solamente Mantengan la distancia V S Ahora caché que están detrás de nosotros Afirme, me continúan normal Nosotros te vamos a seguir en Rhyme Gracias por ver el video 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 India 1 perdón, no encontramos nada Tratemos de entrar a la ciudad Pero ojalá lleguemos con precaución hasta India 1 Ya lo copiamos Ya lo copiamos Y ojo a las minas Porque interesa Así que me tinca que va a caer la cola Gracias por ver el video ¿No? Escucha muy fuerte Enemigo, enemigo Preparo disparar Juego de discreción Ojo 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 Dale, si necesario que bajen Si no, continúo Vinter 1 sigue Continuamos entonces Nomearemos el complejo de India 1 Nomearemos el complejo de India 1 Y desembarcamos todos los vehículos Si el complejo se advierte a ultimo momento que esta lleno de enemigos Esquivamos Parece que si Mando pido permiso para la sacra No se van a hacer nada Es negativo, no se van a montar los civiles Vimos una explosión, no se de que fue eso Para aviso de todas las montadas de los coyotes Mk Lanzan pepo por si acaso Esquivado Si tienen tiros limpios Solamente pueden ocuparlas Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza Avanza, avanza Ahí Ahí Mk 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 Ya chiquillos, suficiente Salgan del camino Y bajen los vehículos Copeado Apaga nada No se olviden de apagar motores Alfa Alfa, limpia el complejo a la izquierda Bravo, complejo a la derecha Recibió Charlie, de protección El tercero Métanse en los complejos, chiquillos Puedes buscar en donde entra Rino, mando, me copia Afirmativo, ¿me viene? Estamos en India, estamos en India 2 Copiado, ¿qué fue eso? ¿Aquí se deja tuyo? Atento chiquillo, una explosiva De ahí se ordenan chiquillo Atento chiquillo Aquí hay Rino, necesitamos apoyo Tenemos orugas deshabilitadas Conforme, Charlie Trate de empezar una cobertura hacia Rino Manda aquí, Charlie, informo Estoy avanzando hacia el sur Por dentro de los complejos para darle apoyo a los dos cuadros No, negativo Le cambio la orden, necesito que vaya a apoyar a Rino Rino, se encuentra bien ¡No! 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 Comenzando a limpiar el complejo, al lado izquierdo ¡Mando! Conforme, haga la cortita de nuevo, se la voy a limpiar Neke Neke Dime Saltemos, te gusta? Dale, yo primero Dale Limpio Ya, está limpio esta costa Ok, vamos Bravo, movimiento cubrir Rhino Área despejada de la derecha, mando Conforme, a la siguiente entonces Trata de llegar a India, aseguramos a India 1 Vamos a recalcar, se puede decir que os valeo Uy, ni por donde pasaron No, está complicado Eh, donde estamos? Estamos a la entrada Aquí Si, vamos a tener que pasar a India Ya metamos a India, al tiro Dale Contacto Me ha gualeo, me ha gualeo Ok, alfa Limpió el complejo India estamos terminando de limpiar, mando se le paso la caseta, tenemos un contacto entre afirmo, lo va a ti ya, gracias, se le me dispara también cuidado ya, analgésica vamos a concentrar en analgésica me interrogo mando, me están avisando que hay un ghillie hay alguien ghillie en esta de mando negativo, no tenemos francotiradores, así que va patán copiado soporte de reino Charlie Charlie aquí segundo el mando de Charlie el líder de escuadra ha caído, marcando ubicación para solicitar al médico alfa ubicación estamos limpiando todo el sector de whisky de India estamos terminando de limpiar, estamos buscando a un lechuga que hay en la zona mando, aquí segundo el mando de Charlie solicito médico en punto caído conforme, alfa, proceda copiado bravo, ubicación 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 un mover un adelanto de India India y el paradero tengo a Cucharelo abatido y el resto estamos yendo a perimétrica copiado trate de dejar al médico en custodia y vea si puede llegar a reino copiado si tiene que ser un un pepo no vamos a tener que ir por la izquierda creo que vamos a tener que ir por la izquierda tenemos más posibilidades de alfa de alfa para mando, el sensor estaría limpio conforme alfa, proceda a darle soporte al caído el usuario se movió a tu canal recibido, nos movemos a hacer perimétrica al lado del caído van médicos para punto caído conforme, los granaderos relacionan el poteo a la zona vean que es esa que está tirando granada explosiva suelten Hunter va Hunter de Bravo comió Bravo ¿quién es este? ¿dónde salí? vayan a darle oye, pero le fueron a dar soporte al... manda Cobra con Javier ahí ¿y ustedes? nosotros estamos acá ahí no, 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 aquí está limpio vayan a darle soporte ya, me interrobo, ¿cuál es el punto caído? marcado en el mapa manda a tu cuadra que te dé soporte disculpa, ¿qué hay en acá? un camión, un auto de policía y un camión destruido al lado mando, estoy cerca de punto caído puedo prestar apoyo médico yo y mi binomio hay dos puntos caídos identifiquenlo no sabemos cuál es el verdadero así que estamos ahí revisando es el punto caído que marcó Juanco Javier caído uno, caído dos chiquillo yo estoy cerca de caído dos ¿necesita apoyo ahí? no, dale tu apoyo a Rhino necesito que vaya a ver cómo está Rhino y averigua qué sale será que está tirando Peppo y el otro equipo el binomio de mi escuadra apoyando a Rhino junto del granadero tiró el hunter yo estoy prestando apoyo médico acá por eso le pregunto no, no, no se separen de esos cuadras nos van a separar al momento sea punto caído dos, uno digo afirmativo, eso necesito que vaya ya estamos aquí entonces necesitamos saltar acá caído uno esperemos que se mueva alfa primero y avanzamos nosotros uh, prever cuidado, tirador espera que recargue y te lo pide si ese no es agacha el tiro aceleró el disparo buena le mando el informo en un edificio dirección eco cerca de punto caído uno hay dos contactos en un edificio, segundo piso no conforme, realice escalonado ocupe todas las técnicas necesarias y pide a su segundo mando, me puede hacer puente con Rhino y retransmitir que a su sur eco hay un RPG apuntándole a Rhino sur eco, RPG apuntándole a Rhino ¿no lo puede meter usted? no podemos, lo expoteó el hunter estamos lejos de esa posición conforme Rhino, mando, me copia se cayó se cayó se cayó se cayó bruno, ¿estás? Rhyno, necesito que chequee su Zureko, su entorno tiene un RPG apuntando me indican Si, no nos salgamos de aquí, no nos salgamos todavía ¿Podrís que podamos llegar a una parte? Abrechemos el humo Dale Dale, te sigo Está negra y clara, hacia el elemental O sea, hacia el caído Derecha Te rogo, los caídos de... Los personas de caído 1 son de la escuadra de Royal Le voy a dar a decir caído 2 negativo Nicky Ah, copiado No se preocupe, Javier, toca si ya están atendiéndonos, chiquillo Copiado Que te rogo No se preocupe No se preocupe No se preocupe Esa es una parte de la escuadra de la escuadra No se preocupe, no se preocupe No se preocupe No se preocupe El usuario se movió a tu canal. Vale, Rino informa que necesitamos solamente la uruga derecha. Copiado en camino tanque. Ya estoy al lado de Rino cambiando lugar. Conforme lanzamos humo, lanzamos humo. Bravo, ¿está tú? ¿Cómo están los caídos? Alfa? Alfa, retenido punto alfa, ya que nos dieron órdenes de buscarnos heridos que no existían. Así que estamos manteniendo el problema que nos estamos regrupando. ¿Cierto Rino? Afirmo, afirmo. Bravo, necesito comunicación con alguien que tenga contacto con Charlie, entonces. Solís para mando. Charlie se encuentra en el punto caído dos. Tan con Insayo levantando los caídos. Que era Falco y Roger. Conforme. Alfa para mando, le informo. Alfa va a hacer limpieza del lugar uno y dos. Vamos a comenzar con uno. Vamos a entrar desde el november. Se escucha Bruca. Se escucha Bruca. Se escucha Bruca. Me reempliego de Rino. Copiado. En cuanto no se escucha, se escucha Bruca. Mantenga el eje de timómena separada dentro del perimetro para que no le llegue un turnazo. Mando, aquí bravo, necesito apoyo de ingeniero en el punto de rino Tanque, tanque destruido ¿Y usted no es ingeniero? Afirmo Ya ¿Qué es lo que necesita? ¿Bruja? ¿Qué es lo que le está faltando? Se me buggearon la herramienta, así que necesito que vente ingeniero a remararnos Voy yo, de inmediato, de acuerdo Pablo, al lado derecho de rino, hay que cambiar esa oruga, la oruga de repuesto está en el piso Copiado Se escucha otro vehículo, Mando Se escucha otro vehículo, Mando Conforme, procedan a abatir, no sé si hay enemigos Ojo al abatir, que no vayan a destruir alguna casa Recibe, Mando Recibe, Mando El contacto en la zona de punto 1 Y tengo muy pocos efectivos como pueda hacer un avance mantenerlo Rino, informa, ingeniero, ya repararon nuestro vehículo, nos movemos Proceda según su plan ¿Qué había marcado? 1, 2 y 3 Copiado, Alpha Mantenga entonces la posición, empiece a presionar hasta que logre bajar el número enemigo ¿Qué? Está copiado Charlie, ¿dónde está usted? Ubicado Punto caídos Caídos, copiado Una vez que esté en condiciones, reúnase con Alpha Y para que después pueda proceder al punto 5 y 6 Luego, al final Lo van a ayudar a limpiar 4 y 3 Para después que ustedes limpien 5 y 6 Van en conjunto Para toda la malla, no vayan a confundir a Rino con enemigos por estresa No se han copiado Ya negativo Llegué Bienvenido Lentí por la ventana Ah, ahí está No sé si no se veía Llegué tarde Llegué tarde Bienvenido Dale, mira Está complica la cosa Los cabros no pueden pasar a 1 y 2 porque está lleno de enemigos, dicen O sea, nosotros hoy vamos a tener un panel ahí Así que Así que Lo mejor yo creo que vayamos a Alpha Ya que los dos Bravo y Charlie están Están ocupados Están caídos 2 No, Bravo y Charlie están ahí Entonces nosotros mejor tratemos Va a ser fácil llegar a Alpha Si podemos llegar vivo Y No sé ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar un vehículo Vamos por detrás Si, Alpha para banda interrogo Ese fue Rino Desconozco Rino que está en status Disparando una torreta Conforme Para toda la malla ubicaron los granaderos Lo que está tirando el explosivo Al Rino De Bravo negativo Ya, ok Para conocimiento Voy a ir a tomar uno de los vehículos que dejamos Vehículo aliado Para que le traspase la información a su gente Y voy a ir por detrás hasta llegar a punto Alpha Ahora el miembro Se abordó Se abordó De nada Repito Hanby aliada en movimiento Alada Voy a confirmar la transmisión por gentileza Alfa Alfa, ¿me copió? Perdón, perdón, mando Está viendo un herido que tengo aquí con gravedad Repita la verdad, por favor Me estoy moviendo con una cambia aliada No me van a ver el fuego Bravo, lo mismo ¿Me copiado, Charlie? Copiado Copiado Solicito medio punto caído 2 Ya que me informan que solicitan una cosa especial que tienen los enfermeros ¿Qué cosa sería esa? Tuvo laringio ¿No lo necesitan? Y cacheteando A puro girar la cabeza poder levantarla No, no, no Negativo No la necesitan Cuidado Y algo de asomarse ahí en la pared No sé si es mi idea o... ¿Alguna escuadra que... ¿Cuánto quiere apostar? Alfa Esta es de hace rato ¿Y te robo alguna escuadra que tenga vinosulares? Alfa Alfa Recibió Alfa tiene un javelin, ¿usted cierto? Alfa Alfa Copiado, ¿eh? No estuvo entonces Pensé que era enemigo Rino se encuentra en punto 2, murado Marcado en el mapa Aquí estamos llegando a... Si, pegate, rollo Lo más rápido pásale Dale Que me imagino que ahí debe estar el objetivo Conforme Rino ¿De aquí de este? Si, aquí estoy Ojo Hugo Limpiado Shit, árbol de miel Una... Una UAS Tírele un rafagazo... A la torreta Alfa, ¿cuál es su ubicación? ¿Dónde está? Punto Alfa Y avanzando a... Punto 1 Estamos limpiando todo lo que es el cuadro azul Copiado, tenemos que limpiarlo Si, si Con la derecha, con la derecha ahí viene ¿Soniado? Copiado Dejen un link terminal punto 1 Ya que tenemos contacto en un edificio segundo piso Cerca de punto 2 Cuidado No sirve Dejen esa vuelta Dejen esa vuelta Están ahí de aquí ¿Por qué me...? No era por... Esta es la cuestión ... 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 Alfa, bravo, ¿está tú? De Alfa para mando... ... ... ... ... ... ... почему ... Ahora nos estoy ocupado. Mando, interrobo. ¿Quiere que Charlie vaya a prestarle apoyo a Punto Alpha? Eh, dame un segundo. ¿Donde están ustedes? ¿Con quién están? Punto Callador. Descuadra totalmente completa y listo para adelante. ¿Y por qué no han avanzado? Porque reciben este boleto. Jejeje, copiado. Manda aquí Charlie, igual va a tomar el mando. Copiado Charlie, va a tener que darle apoyo... Acabo una cosa, juntemos las tres cuadras, se acabó el problema. Residuo. Juntense con Alpha, Alpha está más debilita. De movimiento, mando. Juntense con Alpha. Bravo, copiado. Bravo, estoy levantando a 2 inconscientes. Cuando termine, procede lo que le dije. Copiado, mando. Copiado, mando. En el mapa. Cambia el nombre de Alpha, ponle otro nombre. Recibido. No deja, yo te lo cambio. No deja, yo te lo cambio. Dale, nega. ¿Dónde estamos? En Yankee, parece. Si. No, medique a... Ya le informo, estamos reunidos con Bravo ya. Prestele apoyo con su médico, o sea, con lo que tenga, perdón. Si no pueden parar, lo voy a tratar de ir yo para allá, pero estoy muy alejado, estoy cerca de Alpha ya. Parece que Bravo está avanzando ya, mando. Dale, vamos, tratemos de llegar a Alpha. Tiene que estar el agua, por ahí, si. Dale. Veo esto, veo esto, veo así delante mío. ¿Cómo? Veo el vehículo saliéndole humo delante mío en dirección de 150. Vale, nosotros estamos aquí. Esto es negro. Aliados acercándose del Noreco, muchachos, al punto uno. Repito, escuadra de Bravo acercándose por el Noreco al punto uno. ¿Qué? Alfa, copiado. Nosotros estamos en punto dos, en un edificio segundo piso. Charlie, aquí Bravo, Alpha aquí Charlie, estamos avanzando hacia lejos. En paralelo a Bravo. Está copiado. Ya, júntense todos con Alpha. Júntense todos en Alpha. Vamos a ir en conjunto, vamos a limpiar uno primero, luego dos, tres y así. Van a entrar en binomio, va a ser CQB de las casas, que se pueden entrar. Rino, ¿está tú? ¿Está vivo todavía? De Alpha para los demás cuadros, le informo. Rino, en posición dos, hemos abatido un par de contactos, vehículos y una tequila. Conforme, libertad para moverse entre los puntos. La sigue se va a salir o es que no va a matar. Veamos si podemos llegar Alpha. Trata de ver si Starfield salta. Salta. Mando dirigiendo a Alpha. Copiado. Nicky. Nicky, hay un contacto en segundo piso frente a ti. No sé si ha aliado enemigo. Si, lo escuchaste bien. Afirmo, pero no sé si puede saltar. A ver, déjame lo puedo... Escucho a alguien, alguien dentro de la distancia. De los nuestros... No, aquí está ánimo, copia. Ah, son aliados. Perdón, son aliados. Vamos en su paralelo al sur. Si, es que están ahí. Te veo, te escucho. ¡Ah! Cuidado. ¡Negge! ¡Negge! Cuidado. ¡Para atrás! ¡Para atrás! Entra hasta arriba! ¿Entraste? vete ahí vete ahí eso si se llama vuelvo a repetir la orden alfa bravo charly 2A.alpha hacen un perímetro en las casas cercanas estoy esperando de bravo informo estoy prestando apoyo médico a la escuadra de charly gallo pablo conforme, apoyen entonces, continúen en esa reino aquí mando, necesito ver si es factible que se acerque, o al menos tenga visión desde alfa hacia alfa, perdón nos estamos moviendo, nos está atacando un tanque no sabemos de dónde ah conforme conforme estoy poniendo sangre creo que ya pasó un rato por el segundo tanque vamos a meterle a la costa dale aliado permiso no, el tanque parece que no es aliado no, no es aliado salgan de las ventanas chiquillos al eco cuidado, tenemos un tanque al eco desde el punto alfa al eco tenemos un tanque bajando la cota al eco al eco al eco pulga al eco 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 Tengo 5 Alfa 6, perdón Bravo 6 Charly, ¿cuántos tiene? Mando aproximado 8 ¿Está bien? 8 8 con 8 weón Necesito Rino, que es su elemento, aseguro en una casa y lo antes posible nos contamos con ustedes para que se una al equipo Alfa y el aliado que tiene que seguir a mi ojo, lo vi por allá, pero respondió Lo vi por ese edificio de quedar atrás Mando aquí Charly, me copia Dime Información paritaria en el sector, marcado como eco, veo 4 cráteres con humo y cuerpos dentro No logro identificar si son civiles o contacto, pero lo más probable es que sean civiles ¿Conforme lo alrededor él alcanzó a ver otra cosa? Afirmo, mantengo el espoteo, se ve despejado al menos de tropas en el exterior El interior de las casas no sabría darle una respuesta Conforme, dame tu ubicación exacta del equipo ¿Ubicación de la escuadra? Afirmativo, tu ubicación exacta Alfa, prepara para... perdón, sí, prepárate para moverte Vale, dirección Mando, aquí Charly, en ese momento nos encontramos en el punto Bravo Charly Ya, nos vamos para Bravo Charly Alfa Para toda la malla, todos los elementos nos contamos en Bravo Charly Lo antes posible Rino, si tu puedes pasar a la 40 Vamos a avanzar al edificio segundo piso que tenemos al frente Aquí Rino, tenemos en visual al tanque... Lo abajo, en la calle principal Es un Leopard, ¿lo vamos a batir? Eh... sí ¿Está cubriendo a Soli? Cuidado No tienen bagunza No tienen bagunza Atento a su derecha igual, chicos No sube él Voy Ahí Oye Oye, el son el Leandro, en caso de los que vienen desde ahí Los del norte dicen, vienen a Leandro por cero Para toda la malla, aquí Charly informó, humo verde desplegado en el sector de reunión Aquí Rino, Alfa, me copia Aquí Rino, Alfa, me copia Aquí Rino, Alfa, me copia El 1, ¿quién? Rino, Alfa, me copia Rino, Alfa, me copia Vamos a ver, vamos a salir, chicos Avanzando una vez con Soli Ruisa, te atacas amando a un binomio, vamos a Javier Dale Fernando, a ti, me firme esta casa Ruisa, en el piso, buscamos información también Espera, Fernando Listo Listo, vamos Tenemos pistola de la escuadra, Apolo La de Charly, creo que Vaya, pero sean con precaución Rino, Alfa, me copia Este no va a guardiar Rino, pasa a ser R30 R30 como R4 Abajo, 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 abajo Conforme Listo, aquí, uno Acercate, acércate Mando aquí Charly, me copia Adelante Permiso para la salud esponjante Y seguir verificando el sector Si, proceda Pero necesito que empiecen ya A prepararse para limpiar los sectores 1 y 2 Humo verde a la derecha Lo copio, Rino ¿Sector 1 y 2? Afirmo, necesito que esté completamente limpio ¿Listo? Recibido Estamos en la calle principal, cerca de Punto Alfa Negro Estamos al norte, estamos avanzando hacia Punto Bravo Charly Estamos unos 100 metros del lugar 750, 100 metros por ahí Procede Javier, mueve un par de binomios acercándose al punto Vamos chicos Ya, si está listo la limpieza, sigue avanzando con salir Acá Hay un abatido en esta casa Marcado como a punto Alfa Rino Un abatido en esta casa Vale Vale ¿Sigue saltando? Dale, nos hacemos oferta Fernando, Batián, cuando tengas listo eso se regula con nosotros Bravo, estatutos cuadras Todo libre Vale, recubrense con nosotros Estaríamos todos verde, mando Vamos para mí Si, nos van a salir, ahí aliados acá y igual Javier, limpiaste esa casa? Eh, la de suerte Ajá Cuéntate, Bravo está limpiando cualquier Eh, asegúrate Binomios Solo un binomios, el resto, el resto continúa Esta puerta, la difícil que tenía a tu izquierda Combatear Los demás siguen saliendo, vamos a salir nuevamente, vamos a estar los compañeros ¿Ven que? Vale Ah, salió Ya chiquillo Para la malla, necesito que empiecen a limpiar 1 y 2 Repártanse en binomios Repártanse en binomios a limpiar las casas Las van marcando y estaríamos Salta Polo, te cobro Mantan que Charlie copiado Hola Bien, Bravo copiado Hola ¿No sería mejor repartir por escuadra los sectores? Igual son pocas casas Si, pues si no pudieron, pueden ver Pues no pudo Ustedes pueden ver, si los trate de mandar pero ahí No, aquí tengo un herido y que pararon todo lo que No sé que lo estamos contando Ahora que estamos aquí, el 4 ya está descartado El 4 ya está listo, porque estamos todos los buenos aquí Ya, entonces Proceden limpien como corresponde Alfa 1 Y 2 Bravo 3 y 4 Charlie 5 y 6 Como habíamos hablado originalmente Para toda la malla Alfa 1 y 2 Bravo 2 y 3 Charlie 5 y 6 Un repaso rápido en caso de que hay un rezagado Ya Mando aquí Charlie Hacia el Whisky está listo Tenemos que ir a pegar un repaso hacia el Echo Vamos muchachos Desplieguen en binomios para limpiar las casas Alguien experimentado con alguien que no se hace para tanto El resto cubre la calle No entran todos Yo con K-Boy, sorry que no te escuché Con el CAT El CAT de tu vino ¿Dónde está mi CAT? ¿Dónde está mi CAT? ¿Dónde está mi CAT? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ahí va Ahí va Despejen todos el 6-4-4-6 Avance el primero Eh... ¿Me encontraste con Wazzini Javier? Afirme, yo me comunique con él Le avisé que esto es en tu posición alfa Y me hicimos copiado Conforme Estamos camino hacia Bravo Charly Copiado 1 y 2 Necesito que alfa se vea Bravo 2-3 Charly 4-5 Copiado Alfa comenzando a limpiar 1 y 2 Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Hoy me abrí calmado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay una inteligencia en vivo Parece que sí Interrogo escuadra Sebas de quién es? Está avanzando conmigo Es de... Charly Lo puede mandar rumbo sus Bravo Charly Tratemos Vamos a tener que ir tras luego Ojo En 5 y 6 Sobre todo el punto eco Vamos a tratar de Dirigirlos hacia allá Al final Porque ahí tiene... Parece que hay una cosa importante Ahí Vamos tratemos de cerca Eh... Mando aquí Charly Copiado Entro, entro Alea ¿De vuelta? ¿De vuelta? ¿Dónde está? El ojito El ojito El mando a alguien a buscar a... Sebas Nos encontramos en el mismo lugar Bravo Charly Dentro del complejo Mando aquí Charly Copiado El ojito Acuérdense de lo que les dije chiquillos Mantenga contacto y pisar con su gente Gracias Calmado Sebas ahí Ahí te van a venir a buscar Sebas Interrogo... De alto para toda la malle ¿Quién está cerca de Punto Rhinos? Tengo a Guasini caído De internet izquierdo señal Y no los escucho a ver si Ah, vale Ah, vale Ah, vale Eso les había informado algo Bravo Charly ¿Algun... ¿Alguno de ustedes está cerca de Punto Rhinos? A Sierra del lugar Aquí Aliado De Charly negativo estamos como a... 300 metros 400 metros Ida ¿Toma la antena porfa? Vámonos en paso táctico para todo el lado Charly? Tratemos de llegar a 5 y 6 pero... Paso táctico Cobrado... ¿Qué habló porfa? Charly está a 400 metros aproximado de Rhinos Porfa, podría... Si yo tengo Guasini caído por Neumos Ah, no tengo médico... Alfa Dale, vamos hacia la izquierda De donde está el chiquillo Copiado Bravo, me podría mandar su médico... No, yo te apoyo Yo... ¿Todo estás? En Punto Rhinos tengo Guasini caído por Neumos Está Bruno ahí Está Rhinos Ah, Rhinos Vale 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 ¿Qué hacen? No, no, no... No hay otro... Ah, no, pero está solo Ya vos compadre, levantate No tengo dos días para ti No sé si lleguemos, men No creo que lleguemos vivos para allá El Apolo todo duro Alfa, consulta ¿Están solo? Javier Espérate Javier ¿Qué pasa con Wazzini? ¿Está solo? Está caído si, está con el Bruno Están avanzando hacia acá a pie parece Ah jodida El Wazzini está con Neumo Y está Brunito solo y Roger se está acercando Por lo menos que me los mantenga con vida Me lo traigan para acá Eh Apolo puedo avanzar yo con mi escuadra No, mantengan el programa que le di No se va a alterar el Agustel Yo les voy a dar a Les voy a dar Yo te voy a dar una cosida ¿Lo voy a hacer que hasta la cosida? Felicidades Te falta un poquito de sangre No, no es un siliceor No, no, no es un siliceor El nombre se llama Ah Turfire Un siliceor Me dijeron que lo voy a buscar No, 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 no se puede Trata de llegar lo antes posible ¿Dónde está el joven ahí? Eh Wazzini si, es que no tengo médico mando Si me lo podéis traer No, no, no Yo voy para allá pero asegúrame el paso No me paso porfa Eh, anda a limpiar el parte que te dije Si estoy limpiando ¿Dónde está limpiando? Eh, un y dos estoy solito Limpiando con cobras lo que es uno Está casi terminando ¿Es que pasó? ¿Termino? Vale, mantente en contacto con tu cuadra No se, no se separen de sus cuadras chiquillor Eh, tienen que llegar al punto Manténganse con sus cuadras juntas chiquillor No se separen de sus cuadras No se separen de sus cuadras No se separen de sus cuadras El segundo va a avanzar en paralelo Hacia Punto Wazzini Mando aquí Charlie Informo en camino a Punto Wazzini Eh, equipo Charlie Está avanzando por la ruta principal En paralelo Ya, copiado, pero ¿qué tal lejos está ahí? ¿Hasta rato voy a venir? 30 segundos y llegamos Conforme, yo voy por la principal Cuidado ahí, cuidado viene Si Tengo Te voy apuntándose al frente de un par de vehículos ¿Cuál humo? ¿Hunter aliado va? A ver si revisamos el edificio que está acá ¿Será el humo que hay en el metro? ¿O mucho que va? No, no lo veo Están disparándose al... Están disparándose al... Están lejos, ¿verdad? Está difícil que... ¿Veis algo? No Nada Eh, ahí Márcanos como verde El punto de reino Bravo Charlie El que va para allá Cuidado en el... En esa dirección Total Vale Vale Hacer la derecha No debería haber mucho más que un par de vehículos que esto le digo Manda aquí Charlie En posición con WC Conforme, yo voy llegando Estabilízala El humo que dicen debería estar dentro de esta cosa Por lo que... Si, después confía Tiene... Tiene gran cantidad de sangre Y está con nuevo Confirma... Eh... Copiado... Eh... Royal, dame protección al norte Nada Al llegar a la puerta aquí Pasa corriendo Dale a limpio Dale ¿Qué tipo de puerta de esquina es? Fuerte de esquina en el aire No Mando me acerco a su posición para poder darle cobertura a ese cruce de esa puerta Confirma Ya, aquí, espera Cuidado Espera, espera, espera Para, Nekke Me detecta... Parece que hay minas, man Están dentro Cuidado, hay minas ahí dentro Dale Salto Hay minas dentro, cuidado Uh... Hay uno que me dio miedo Salta, Nekke Ojo Ingeniero Hay minas dentro Dele cobertura, chiquillo Voy... Anda a curar Nekke, porfa Con slam Pablo Los demás nos cubran todos mirando la puerta Otros que cubran en otras direcciones No nos vayan a hacer un gol por atrás Gracias Cuidado Pero esas minas están cerca de... Punto eco No, afirmativo Pero ustedes continúen Tenemos harta gente acá Continúen con la limpieza Copiado Si terminan con 1 y 2 Vayan a 3 y 4 Porque los chiquillos... Bueno, parece que hay uno de esos puntos que están limpios Mando aquí, Chalink Formo 1.5 Que va limpio Copiado Eh... Trájalo, porfa ¿Está de ayuda, Nekke? ¿Está controlado? Está listo Conforme Mando aquí, Chalink Mando a mi equipo rojo a limpiar sector 6 Ok Eh... Dale Es que se encargue el equipo de Kelsi, entonces limpiaré algo Reci... Mando, tengo al líder de Bravo caído Eh... Entonces, mantengan la posición Mantengan a la puerta El resto del perímetro Y si no pueden limpiar la mina Esperen que se levante el... El herido Ok De Bravo copiado Mando, informo, Chalink Chalink Eh... Me... Me... Necesito atención médica Si para el líder de Bravo Si me pueden mandar alguien para acá De A1, chiquillo De A1, tranquilo Tranquilo, de A1 Comunicación Royal ¿Qué es lo que dijiste? El equipo rojo de la limpieza completa Sector 6 Y equipo azul mantendrá con usted Dándole cobertura Conforme Poncha ¿Cuál es tu comunicación? Ya, sorry Eh... Necesito alguien para atender a Kelsi Porque no tenemos más médico ni enfermero Conforme Sácalo de ahí Traerlo al paradero Estoy al frente Estabilizalo primero Tengo un paradero Tengo un paradero Tengo un paradero De Alpha para mando Sector 1, 2 Limpio Pasamos a 3 Perfecto Dale una pasa rápido por 4 por si acaso Por encima como se dice Termináis con 5 y nos juntamos todos en Echo No Copiado Esto lo vamos a limpiar Y lo vamos a llamar ¿Quiere que Alpha también se dirija a 4 o se lo dejamos a la escuadra de Royal? No, una pasadita por encima de 4 Osea una vuelta por las calles nomás La mira por la ventana Y luego continúa a 5 Copiado Pues se va a protegerlo Confirmen de que sean enemigos y no aliados Permiso ¿Puede tardar? Kelsi Dale Dale Son aliados Son aliados Está sellado Le va a ver la vía aérea Sácalo el pulso Bravo aquí Charly me copia No es que... No sale Está con la... Charly aquí bravo me copia Sácalo el elemento Informo tengo aliado a Leco No le vayan a disparar Lo veo apuntando a los elementos No debería tenerlo Por eso pues sacale pulso primero antes de la vía aérea Si no no le va a servir de nada De verdad me copia El ojito No tiene pulso Dale Sacale pulso ¿Este es el que no me trajeron recién? Ah ya, vale Este es el que ruchó al contraído El ojito El contacto se lo ha valiado eh Pero cuando esta este Dale Chiquillos necesito que vayan Que empiecen a prepararle el ingreso Las cuadras de Kelsey Oye yo tengo desactivado Dale Cut Creo que la mima sigue activa Creo que no le alcanzo a defusar Escuchame Necesito que tú Ustedes tenis más experiencia Tú vayas a entrar primero ¿Vale? Con los chiquillos Hace un buen CQV Si pero escucha el cat Y tú Wazzini Tú que eres ingeniero Tú desactivele la cuestión Dale protección primero a Wazzini Una vez que esté desactivado Tú ingresa ahí Con los más experimentados Los demás cubren afuera ¿Vale? Encárgate tú Mientras que él se delante Eh cabros Reúnanse Acá en la entradita Vamos a descobertura Al nuevo ingeniero Que vamos a tener ¿Vale? Necesito que Polcita mira a la calle Porque te da la energía Ya los cabras cubriendo ahí Como campeones ¿Vale? Necesito que te recrime Para el otro lado Y así Vamos a hacer ingresos Y EFAM sigue cubriendo por ahí Quedan minas No sé dónde están En el slam Hay una allá Hay una allá Y ahora ¿Cuál es el problema? Porque yo creo Asomándose a la derecha Hay un contacto ¿Vale? Si querís podemos hacer ingresos Puedes hacer ingresos contigo Slime ¿Estás bien Elfa? Afirmativo Estamos haciendo limpieza En los departamentos Que tenemos en la zona Y mientras que salí Cobra están limpiando De Sierra a Norte Conforme explicable Oh la espalda Oye El layer El apete de tu Y otra Mira o no 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 está aquí Está aquí Aptimo En el commander Oigan Ese guan Que nos está mirando En grado Norte Exército del 0 Es aliado Si Si Sí Hele Si We Alfa, tiene un hombre corriendo a la vista del camino, que se pide a la muralla al menos Desconozco esa de mi escuadra Pasa la información nomás Aquí hay el sombrero que se lo va Manda aquí Charly, informo sector 6 de expresión Copiado, Royal, deja tu espada en una posición de Charly, cerca de Charly o Bravo Y tú mismo andas a darle apoyo con la flash a Ico Pobrecito, ya Mantengan aquí seguido Malo, púbreme el Sur Copiado Ya muchachos, acá cubriendo el Sur, la misma posición que hicimos al principio Vamos, vamos, vamos La misma, recuerda, acá Protegiendo al Sur o a Alec Tengo, oye Pablo, tengo gente cubriendo acá, no sé si podéis decirle al Royal que busquen nuestra posición Que no tengamos puertas El Apolo me salvo Jajaja, defesa por neque Jajaja 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 Están entrando, están entrando y así que anda a encargarte de esa cuestión El NK te está tomando la cuestión Gracias a mi chiquito Las cuadras que ya están listas, cubren los puntos alfa, Bravo y Charly marcados con rojo Mando aquí, Charly copiado Mando aquí, Charly copiado Con un binomio, trinomio es suficiente Cuando termine alfa, va a ser lo mismo, va a ayudar con algunos de los puntos Copiado Nos falta gente en Bravo y en Alpha aparecen Nos falta gente en Bravo y en Alpha aparecen Copiado Jajaja Kelsi ya está abriado, ya por si le da su mando Por eso Por eso, manden un binomio o trinomio a los puntos marcados con rojo Alpha, Bravo y Charly Ok, copiado ¿Vamos NK? Estamos Kelsi, Kelsi ¿Qué pasa chiquito? ¿Está usted? Kelsi se cambia con Wazzini para excusarte, no le dejan el Wazzini Dale, vamos chiquito Pero bueno Eh... De Alpha para Mando Alpha terminando el Sector 3 Nos falta unos departamentos y terminamos Conforme se agradece Royal Eh... Comunícate con tu líder de escuadra Y trata de cubrir los puntos rojos Necesito un binomio o trinomio Y los puntos rojos marcados Alpha, Bravo y Charly Encárgate tú porque los chiquis no están... Ahí están Ya voy a cubrir el otro lado entonces Hay puntos cobrados Andate acompañado, no vayas ahí solo Llevate cualquiera Espera, anda acompañado Dime, ¿en medio de estas plantas hay más minas o no? Se ve un lado que está cubierto, cubre en el siguiente ¿Vale? El Kelsi Mando aquí Charly, informo Tengo el Sector Bravo, Charly Y el Whisky de Charly cubierto Osea, tres esquinas de cuatro Vale Y tenga listo lugar a donde esconderse Si llega un tanque de sorpresa Mando aquí Charly, informo Delta, Charly, Bravo, cubierto Espérate, hay que sacar el humo, bueno Espérate que se disipa el humo y... Vamos a ver Deja que se disipa el humo y encima de un beso Vale Deja que se disipa el humo y encima de un beso No, 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 no Voy a lanzar granado, ¿no? No, 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 no Ahora es momento de la flash Ahora es momento de la flash Ocupen la flash Ocupen flash Ocupen flash Gazarin No, Gazarin, perdón La Gripógeno Gazarin No se hagan el humo No se hagan la flash No se hagan la flash Pero dejen que se vaya el humo Lo que se acabe el humo y díganle dos flash Una para cada lado ¿Veniste? ¿Veniste el humo? Preparalas, prepáralas, prepáralas, prepáralas ¿Veniste? Yo chicos, jueguen, jueguen, jueguen Muestren lo que saben Va a flash, tres, dos, uno, va a flash Dale Tengo otro a la izquierda Tengo otro a la izquierda Obvio Ni que Ni que me ayudan si tiramos algún agrio para tirarlo por atrás Dejame a mi Dejame a mi Dejame a mi Dejame a mi Voy a ir a la cabeza Tírame por atrás No funcionó la flash entonces Para la izquierda Sigo la cabeza Haz lo posible Windows, Windows, Windows No me deja tomar un edificio A mi tampoco Oh Tiene que haber muerto de una Si, está muerto Si, está muerto Tengo una idea Podríamos meterle un humo encima a ese hueón Y después nos piramos al otro Pero acá lo primero que vamos a hacer ¿No tení lacrimógena? No, no llevo eso Tengo prohibido llevarlo ¿Está bulleado? El guasini No, no le voy a ir a la estación Ya pues, XT Ehm... No nos queda otra que el humo No más fumen Si, estamos trabajando por usted Vale ¿Pero lo digaste? Confío en tu talento Así que Espera que se despegue Tres ¡Guau! ¿Qué fue eso? No sé Cuidado que me necesaron una defrag Vale Atento 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 Ahora... Cuidado De Alpha para... Mando le informo Alpha dirige 13.4 Vamos a entrar desde Sierra Whisky de la posición Espérate Copiado, pase lo más rápido por ahí Y trae de... Limpiar el siguiente 5 creo que sería 5 O 6 Ehm... Royal confía en que estén limpios 5 o 6 Mando Charlie... 5 o 6 Está listo Conforme, entonces dirija hacia Echo Alpha cuando termine ahí Ahí viene acá Copiado Mando aquí... Charlie informó a las 4 esquinas Cuidado O sea, el del derecho Conforme, tenemos varios caídos aquí El ingreso de Echo Nos ha sido bastante difícil Así que necesito Alpha que llegue para acá Bueno... Entiendo la flecha Oh voices Vale, vale Como? Si... No, pero... Primero lo primero Matarlo a amenaza Vale, el ejemplo Se toma un ultimo Cáculo Ojo... Cuando se empeño Almano Adivelia Me flakió no se vea la flach la flach la flach la flach ahora esta bien a vivo la flach no sirve nada la flach esta bien a vivo la flach la flach la flach la flach useres desconectados de tu canal maté uno voy a subir este otro si caigo o si caigo tengo miedo abatido izquierda cheque en izquierda bruno te toca high lower eso ¿cómo está la izquierda? bruno atrás mio siguiente ingeniero espérate la ingeniero no 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 hay ingreso casi me cago ¿layer ingeniero? ¿tenemos más ingeniero? necesito un ingeniero urgente nego rápido ¿quiere que mantenga el de afra? oh dale ah ok viene Pablo Javier copiado bueno se logro tomo 5 personas un par de segundos más no eso llevo flaches de sobre bueno la flache como que le hizo le xd la primera no le hizo nada no le hizo nada ya Pablo te van a dar escolta a los chiquillos no tenia amenaza pero hay mina igual atento cuando vaya entrando mira la mina y atento yo me voy a caer un poquito mas atrás para el resto de los equipos los que nos están haciendo el perímetro necesito si aparece alfa esta disponible una vez que termine necesito que vaya a buscar los vehiculos todos los que puede traer alfa se encuentra bien? afirma estamos haciendo limpieza la parte media y el whisky de punto 4 alfa es que necesitamos a ver a corazón ay quien esta muerto acá alguien mien dale oye Pablo habia intel por ahora lo que vio no habia sibilos conforme todos los equipos separen gente para ir a buscar los vehiculos rápidos porfa incluyen la demanda y el otro apollo Si el buque enemigo está con el ligerazo, debería estar con un buque ligero Interesante Apolo Me ofrezco como Bravo para ir a buscar todos los vehículos Vaya Yo era un premio Mande a dos personas, a Fernando y a Bastian Perfecto, los demás ya Conforme Trae los que podáis Trae los chiquillos Dejen gente acá Los demás dejen en perímetro No se llevan dentro de la gente a buscar los vehículos Y yo a mi cuadra nomás Si, nos contamos acá Ahora tenemos un lugar así como para referencia Ya fue copiado Dime que hay municiones en los vehículos Hay municiones en los vehículos De lo que dije es que la verdad no nos gusta matar a alguien ¡Suscríbete! Hay que a veces te quedes, a veces te goyan Murió Guacino ¡Sí! ¿Qué pasa? Para todos los elementos, una vez reunimos los vehículos, nos juntamos en el punto eco de la entrada Mando a mi informe a que se acerque un chopo ¿Tienen Stinger o algo por encima? Alfa, aguanto con uno, pero desconozco la dirección de donde viene Conforme manténgase en stand-by, no habrán fuego hasta que aseguren que sea enemigo Porque puede ser alguna otra cosa Puede ser hasta el mismo guagacini que vino de la base con él No, parece que son suministros chiquillos, vienen a dejar suministros al parecer, porque veo una caja Si, copiado Puede ser igual armamento faction robado No, si, me preguntaron desde arriba si necesitamos suministros, yo si que ahí vienen parece Alfa en visual de los suministros Dale, cambio de planes, nos juntamos los suministros Copiado, Alfa, movimiento NX, ¿puedes pasar a buscar los suministros? Ok 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 Adelante ¿Necesita que le den cobertura al helicóptero? Afirmativo, agano un perímetro una vez que encuentre en la caja Yo voy de camino Alfa, es cerca de 9, pero chicos, creo que no me importa Oh, piado, yo estoy ya en la caja Un poquito más adelante Adelante a la izquierda Interrogo, mando, ¿tiene a Negi con usted? Afirmo Si le podía suturar a Cobra, porfa En la caja nos juntamos Vale, vale Mando, aquí Charlie, ¿me copias? Adelante 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 ¿Continuamos con la cobertura a las cuatro esquinas o nos movemos a la caja? Nos juntamos la caja como le informé recién Copiado ¿Podría marcar mando la caja con algún humo? Le tiro un humo verde Humo verde, marca .caja Copiado, estamos detrás de usted Copiado, estamos detrás de usted No nos mueven No nos mueve Guau verde Ups Ike, ok, borre caja Esto quiere decir, ¿no? Siempre es para lo que le mandan ¿Como? ¿Por qué tenemos esto? No, yo lo solicite porque hay gente que está muy bajo de suministro Nos vamos al corazón chiquillo Dime que está equipándose de vuelta Ya, ya, ya Me voy a poner hierro por lo menos aprovechar Mmm, no ¿Quieres para el futuro, Happy? Que lo saturen ¡Satúralo, por favor! ¡No! ¡Satúralo, satúralo! ¿Dónde está el sobra? Ah, no te veo, te escucho pero no te veo Ah, no es posible el Happy se sustituyó en pisos ¡Oh! ¡Es increíble! ¿Aquí no es en el otro? ¡Satúralo! 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 Eh, le comunico, dame un segundito Happy, preguntan si hay TP o lo que sea ¿Quién es el que está en la base? ¿Wassini? Pero no que estaba pecado ¿Ahora no? Dile que toma el tanque para que lo aprovechen el segundo tanque Eh, Wassini me informa el líder de la cosa que tome el rino que está por ahí ¿Pero trae otro rino allá afuera? No Manténgalo en la calle en la calle ¿Como era la cuestión? ¿Como era la cuestión? ¿Como era la cuestión? ¿Como era la cuestión? Con una escolta ligera ¡Oye! Con una escolta Recarguen los antitanque que necesiten, chiquillos Si necesitan echar los vehículos, mejor Entonces vamos al puerto ¿Sería Hotel Foxchro la cosa? Una Una Otro ¿Qué significa? Happy Fit Happy Fit 2 Hay Happy Fit 3 Ahí Buena Insu, Happy Buenas noches, cabrón Adiós ¿Cuántos te quedan? Eh, Wassini y Bruno, ¿no? No, esos dos van en el rino Royal Con el Javier Royal, pásale dos elementos de tu equipo a Javier porque se le fueron dos Ya Javier, aquí me voy ¿Estás conmigo? Ya ponete la 30 Ya va a ser tu... ¿Estás de enfermero, no? Sí Dale, ahí tienes tu enfermero Ya, tenés dos ahora No, espérate ¿Hay alguien que no esté con enfermero? Creo que el Royal Yo no tengo enfermero Ya, Leon, cambia planes Andate con Royal y cámbialo por uno Royal te voy a cambiar uno por el enfermero, ¿vale? Te voy a pasar a un enfermero ¿Dónde está el Royal? Javier ¿Esta? ¿En serio? ¿Dónde? Si LoXo y Wissu van para ti Ya, cabrón Jajaja No hay buena visión de la que uso yo, por... Oye, Polo Oye, Polo Está cayendo un panguele desde el cielo Para ti, por favor Para ti LoXo lo mismo, 30 Listo, prepárate Jajaja Oye, esa hueá Eeeeee... Prepárate 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 No, queda otro No, queda otro Mi color No, 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 no Quédate ahí, quédate ahí 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 Ligue esto El Happy me está insinuando Yo creo que quiere decirme algo No tendré que batirlo No tendré que batirlo igual Oye, Mateo No me quedo otro No, no sé No, no Quédate ahí Quédate ahí Eh, eh Erruxado Ya Javier, ¿es te bien o no? Me senté parada ¿Como? ¿Te bien Javier o no? Si, si, conmigo ponete la 30 y mantén los perímetros ahí con cobrita radio de carga amarillo 556 milímetros ahora si tenis que reequipar ¿what? elogido ¿cómo van saliendo las cositas? me informan que hay un elemento en un vehículo y botaban para gangos ¿botaos en qué sentido? ¿a aplicado? estaba en la torreta de un vehículo y que ahí lo sonrían pero... era uno que estaba cerca de la cuadra de Alfa Javi, ¿podrías aportarte al hombre que está a la mitad de esta ciudad en un vehículo? ¿De qué? A la entrada de esta ciudad en un vehículo hay un hombre que estaba a pecado. Hola, ¿está Merculiano? Rino, ya arriba de su tanque, nos dirigimos hacia usted. Conforme, una vez que llegue pase desde aquí, continúe hacia Corazol. Rino, proceda directo a Corazol, no es necesario que venga para acá. ¿Nos dirijamos hacia dónde? Hacia Corazol, revise el mapa, tenemos un objetivo en Corazol, trate de llegar al punto objetivo. Conforme. Pero primeramente, proceda hasta Alpha Bravo, hasta ahí solamente. Si no encuentras posicion, me dice. En el sector de los humos, en el sector de los ventales. Eso, donde es ideal. Para los líderes de escuadra, chequeen que tengan todas sus gentes, que no les quede nadie detrás. Si tienen FK hay otra cosa. ¿Quieres que suceda? Reconse fue su cuadra. Proceda cuando quiera a Rino. Fernandito, Fernandito, Fernandito Dale Ponga los vehículos en posición Víctor 1 a la izquierda del camino Víctor 2 a la derecha del camino, Mando Y después los otros Víctor ¿Qué siguen? Te chale Vale, Apolo Yo quedé sin ingeniero por si acaso Mando, aquí Bravo Mi escuadra está completa en la posición Ubíquese entonces a la izquierda del camino Al principio Los vehículos chiquillos, a los vehículos Yo no me he armado por estar en el dinero Alfa, Tomara, Víctor 2 Por si acaso Yo que no aguanto con ingeniero Déjame un Dame dos segundos Estoy dándole la muni al... Ahí está en el piso Toma toda la muni del piso de 3 Deme, deme, deme Deme, deme Toma toda la munición esa que estáis Apolo Mando y acuerda ¿Te pases en una? ¿Dónde hay acuerda? ¿Me da una cena? ¿Dónde hay acuerda? Mando aquí Charly, copio ¿Dónde hay acuerda? ¿Te tomaste? ¿Adelante? Adelante el segundo a copio dice mi hombre que los tepearon y tenían el vehiculo en la... iban a agarrar el vehiculo y los tepearon justo asi que quedó un vehiculo menos el happy, el happy el happy si yo el happy yo no tengo el happycito los Javier no esta ni tan atras bueno por favor, claro, gracias ya chicos, el ultimo vehiculo júbanse todos, Fernando maneja nek posicionate cuando quere wow mando a Kicha informo vamos a mantener el vector 1 y 2 se recuerda que es la orden de traer un vehiculo extra y no es necesario, puede tenerlo posicionado si, porque necesita los dos vehiculos para que yo ya cuando quere que cargue esta caja en el vehiculo o no se puede? si, dale no, si te cae dale ah esto es para ti, en el punto 2 va a haber artilleria para que la ocupisca entre los barcos no va aqui el del medio por favor ah eso lo de la artilleria por lo de los vehiculos era el ace que estaba moviendo asi que ahora la artilleria no puede tener una disfrazor de 15 metros eso es lo normal no destruyan el barco de suministro vale, no hablan de que lo manejaron aqui Rino Amando una cañonera el cañonero y con esa cuestion estaria a corta distancia no tendre casi ni tiempo para dispararle dale, que nosotros vamos al punto 2 entonces te traes que dos cañonas si, adelante Rino ya acercándose al grupo caja arriba hemos marcado en el mapa punto 1, punto 2 informo, bravo, se llevan aquí conforme desea que vayamos a la mano o nos movemos libres mantenganse en libertad pero denme su ubicacion para que no le haremos fuego conforme comiencen en avance chiquillo comiencen en avance si mantenga un poco de mando que me sacaron los nombres tengo que regrupar mmm, ya estaba muteado oh, subiós que huele de geico me sacando una pura cajita ah, no, si tengo, tengo una llena eh, arseno no comenzó andaban simplemente si le echamos arriba no son ni tantos mando me recibe vamos, naked 3 mando pasa 3 y ustedes cerran atrás continuamos la avance vamos Víctor, doy movimiento si, ven aquí te volvieron manda aquí Charlie me copia adelante la flecha la flecha marcada como punto Charlie es la entrada del vehículo pero la casa afirmativo como se llama? es por ahora, es temporal no sabemos como lo que hoy nos vamos a encontrar y de repente lo voy a hacer para que nos asamos y de repente lo voy a quedar incontente Rino, una vez que llega a punto 2 me informa lo que tiene es madera una punto 50 una caja de madera conforme lo pasa como manzana Charlie, perdón si, Charlie de mando necesito que me diga si viene en camino y obviamente hay un sector mina así que no lo voy a hacer no aquí Rino estamos llegando a punto 1 conforme mando aquí Charlie me voy a repetir la orden por qué siento está en movimiento? pregunto se ha informado hace 5 minutos que he visto Rino en movimiento en 5 minutos está en la versión copiado hay que ver hay alguien con Rino ando con cronómer yo nunca lo hago radio chuuu quien es ese? ese hombre delicado de boca es un hombre que va en ese vehículo delante de nosotros pero que te va quien es, cabrón? ese es Huasini no tenemos Huasini parece que sí se escucha la voz del no sé si será no, se no es curro un modelo quien es entonces? no, no, por eso perdón creo que en el puerto es puerto va a hablar ah ahí va a granchar pero me gusta este amarillo porque era el que se estaba cambiando delante acá y dale una pasadita también si pues si va a tener entretenimiento pertinente que no es que se vea ¿también? en la zona en el vaso para de alfa para amantes rogo eeeh cuál es el plan? una pregunta por ahora tratar de llegar a india 3 o india 4 si tiene algún tirador que puede posicionarse escondido en tango 1 espero que no vaya solo no lo impresionaron confiado, solo te cuento por un celular automático entonces negativo el rey se cago del miedo cuando por esta esquina los vio yo estaba preparado para eso yo estoy acostumbrado y el problema es que seguro que el si se comio mi hombre bomba de faction no encima, esta una M241 silenciada contini, que estoy haciendo? por que va solo el weas si no lo espero no me gusta de ustedes esa wea va a hacer kilovata no lo va a tener nada dejo me va solo, esta un kilómetro solo de ustedes ya que esta? me dijo que iba a voltear y todo una artilleria menos de ustedes no, pero porque estaba haciendo la artilleria rino a mando rino a mando me comio? rino a mando hemos destruido un cañon estático no, de la bata son de nosotros repita? son aliados, cañon aliado alfa para mando interrogo los puntos H a hotel fostrof hay alguna civilización? informe quien es ese compañero? me esta cayendo mal voy al punto 2 para sacar a seguirlo si para la toda la malla me desvío hacia el punto 2 hacia los cañones le hecha mando a Kichelle RSI si no tienen contacto conmigo vayan a la larga charlie copiado charlie copiado la noooo todos los Víctor reclusean tanque enfrente creo que nos metimos parece que nos metimos Víctor RSI nos metimos un problema para ascender Aquí... Rino, veo a un barco que nos están disparando Stop, parate, parate Nick, está un maravilloso Los barcos deberían estar activos, quizás los barcos no deberían tener munición por ver que fue el capi Así que, sí Rino, muévete nomás a cobertura, yo estoy al pie de tu colina Espérate Nick, que no ha subido ahí Está disparando a los artillerianos No suba Inex porque te van a bajar Sí, creo que es peor que la tiran a nosotros, ¿parece la que dispara? Parece Rino, estoy al lado tuyo, no me voy a abrir el fuego De Bravo, por mando, cayó el líder de Bravo, corre Copiado, ¿dónde alcanzaron el agar? Mando aquí, Charlie informa, estamos en la flecha al parado Copiado, buscan un lugar de cobertura, se curan y continúan a Intia 3 Recibió ya el informe, recibió mando, informa, hay un tanque al... Copiado, libertad para abatir A continuación Aquí mando... de Bravo Tenemos cair al líder de Bravo Así que estamos atentos Conforme, el medico lo atiende, le dan una pequeña cobertura y ven si lo pueden mover a un lugar mas seguro Otra voz de Bravo para el mando, le dijimos que nos teníamos medico Copiado, la otra escuadra entonces se junta con el resto de la escuadra y le da un apoyo medico Bravo, aquí Charlie, marque su posición para mandarle al medico Te metamos, vamos de color verde, vamos de color verde Vamos a tener que ir para allá, vamos para allá, subimos por allá de la cota y nos ganamos en el lugar donde vamos Vamos a ver de la zona... Si, si me di cuenta Dale Me exagero no, vamos a dar la venta también a allá Bueno, creo que lo logremos por aquí Alfa, para todas las mas, interrogo, ¿ese tanque fue batido o se movió? Te he ayudado, te conozco Tenemos el punto marcado Bravo Apunten si me sirve las tres cuadras Apunten si me sirve las tres cuadras Apunten si me sirve las tres cuadras y proceden Aquí, aquí, ahí, ahí, detrásito de la... ¿Dónde termina lo verde? ¿Está bien? täll, izquierdo. Tiene la... Tiene que salir ¡A la derecha! ¡Uy, cabrita! Sí, a la derecha Un poco caladras Yo creo que vuelve un poco más Ok, mira Ya aquí debo Informo Aquí vino Mi misión acá es destruir los buques y despejar el golpe bajajajajajajajaj estamos a la vista de la fragata estabos a la izquierda le subía todos los campos juale me creado no blaincita Están en el punto de barrio y están en el otro ¿Y qué te hago? Están en tres Afirmativo, procedan con todo lo que necesiten, junten las tres cuadras Fue copiado, no, no, necesito que hagan CQB en todo el puerto, si vamos al puerto número 3 Me rodeé un poco más a la derecha a la baja cuota donde estábamos delante Fue copiado, estoy yendo hacia el... Puta men Dale, ya vi los cañones Fuego de excreción, ruino, si tienes tiros dale Vale, vamos a tratar de ubicarlo, vamos por el buque Si, los cañones han perdido Me afirman por el borde de la derecha, literalmente casi por donde habíamos subido delante Copy, voy al tiro para allá Me quedo aquí, voy a pasar por detrás de Rino Rino, si me copias cuidado, no quedara a la vista del hotel Foxtrot 3 Quedo a la vista, creo que está con el cañón inhabilitado Conforme En el puerto que está al sur, Rino, tienes una fracata que te estés esperando Afirmo, afirmo Neque Atento Rino, estoy pasando por detrás de usted Mando para toda la malla Necesito que empiecen a abrirse camino hacia Otol Foxtrot 3 No hay que destruir el de soporte No hay que destruir el de soporte Sí, 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 sí De alfa para más, te interrogo Adiós En la ubicación de la escuadra Tengo toda mi escuadra en posición alfa, se lo marca ahora Viene el tanque Viene el tanque Viene el tanque Marcado en posición alfa Manda aquí Charlie, me copia Manda aquí Charlie, me copia Adelante Empiezo el movimiento de F-2-3 Copia, asegúren Juliet y vamos a ver qué hacemos Puedes seguir Está cerca el ataque Rino, puede pitiarte el tanque Afirmo, lo estoy buscando Bravo, tiene tiros hacia el tanque Fuego de discreción Fuego de discreción Ah, le cera Cuenta Impacto positivo mando Impacto positivo mando y no contáquense con Rhin Tanque inhabilitado Tanque destruido Conforme Voy a estar a tu 6 a tu 7 Estamos en el punto 2 para darle protección de artillería a las tropas ¿Puedo responder N? ¿Puedo responder N? Mando aquí Charly ¿Puedo tomar desde el punto Charly rumbo Zureco y rodear el poblado estado del Foxtrot 3 o tengo que pasar sí o sí por Julieta? Espera un poquito los guilletes de este tipo No Abuelito te abatieron? No Necesitaba el Zeus para atribuerte que el Javi se le cayó la luz No Ya A mi la cuestión me botó tal vez lo más bien y me crachó A mi también No sé que habría pasado Un bajo un poco Si Pero bueno será Un radio Tengo los radio Ya 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 Tengo Grecha 40, 50 Ya lo voy a atribuir Espera ahí Si pero donde van a En el que estamos Al via Ya chicos lo informo Vamos a avanzar El edificio Poblito 3, 4, 5, 5 El edificio El edificio El edificio El edificio Zorro No te puedo escuchar nada porque se me pegó Repiteme ¿Dónde los te pegó? Con Charly Con Charly Con Charly Con Charly Los dos con Charly Vale Vamos a buscar El sujeto Royal ¿Dónde está aquí? Ahí ahora Los colorazos Ya tengo que buscar El más malardo A ver Hay tiene que estar La embarra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Royal Royal Ah ya lo vi Ah chiquillos ¿Cuál? Deme su nombre Estoy listo Falco y Loki Loki Está Loki Y... Falco 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 Ah... Está ahí El neck estaba en dos personas ¿Cómo te fue? Eh... Dispare pero creo que con el ordenador de alquilería no me lleva y tengo que controlar la elevación. Manual. Yo creo que le puedo llegar a este equipo si está tenis tiro directo. ¿Te da o no? Eh... Voy a probar con 0... 08 de elevación 05. Va arriba. De alfa para mando interrogo ese tanque que está en la ciudad de Aliado enemigo. Hay un tanque enemigo. Nosotros estamos escapando que ya nos derribó la torreta. Ruino, dirección del blindado. No puedo, no puedo mover la torreta. No puedo decirte dirección. Abre el fuego. Salte de ahí. Me hicieron cagar. Lo miraron pero me hicieron cagar en el cañón. Ya, me hicieron negociar. Bueno, supuestamente la fracata no tenía... ¿Está ahí bien? Vamos a tener que ver otra manera. Vamos a tener que ver una manera de pedirle a Diosito Apolo que ponga una fracata y por último hago cagar todo. No, 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 no. No, tengo una idea. No... Tenemos el arsenal. Pórtate. Nos vamos a equipar de buzo y vamos a ponerle una carga y lo vamos a hacer volar por el aire. Oh, bacán. Me encanta. ¿Dónde está el resto de la escuadra? Tengo... Oh, disculpame. Eh, Kelsey, perdón. Tengo para reparar el tanque aliado. Voy. Tengo miedo de que vayan a darle al carguero si lo voy a reventarlo. El más cercano podría ser algo, pero el que está más lejano no creo. Alfa, ¿me copia? Alfa, ¿me copia? No, dale no. Alfa, aquí, mandame copia. Informo, dos tanques enemigos hacia el norte. Copia, encárgase nomás. Alfa, ¿me copia? Alfa, ¿me copia? Alfa, segundo al mando de Alfa, 3-0. Bravo, ¿tiene contacto con Alfa? Charly, ¿alguien que tiene contacto con Alfa? De Charly, negativo al mando. Charly en estos momentos se encuentra en Charly, 1-3, en dirección Hotel Factor 3. Conforme. Vale, hay que poner un TP. Dale. Vamos. Bien. ¿Oye, el Oxxo? Salten, salten, salten. Ahí, me subió el Lano, pero eh. Oh, que pasa el Lano. También está por el Lano. Vamos a poner un TPP. Sí, ellos están por aquí normal. Mando aquí, Charly, me copia. Adelante. Consulta, ¿es obligatorio pasar por Juliet, o podemos llegar a Hotel Factor 3? No, necesito que trate de ubicar donde estaba el arsenal que cargamos los vehículos. Parece que tengo una idea. ¿Se acuerda donde estaba? ¿Puedes repetir lo último? Tengo el arsenal que cargamos, te acordé que cargamos una caja en un vehículo. El vehículo cerca de Punto Alfa, está detrás de Punto Alfa. El vehículo cerca de Punto Alfa, está detrás de Punto Alfa. Ah, que abre solamente el mando chiquillo. Y necesito que descarguen esa cuestión y me digan dónde está. Avanza, 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 avanza Estoy hablando por la cuarenta aguasín Avanza, avanza Por ahora mando alfa está imposible avance hacia, digo retroceder a punto alfa ya que tenemos un tanque por la principal Y no tiene nada? Si, pero acabamos de morir por lo mismo Disculpa por lo que interrumpa Avanza, avanza, avanza Guasini, necesito tu ubicación más o menos donde estás porque si no te pueden abatir a ti Conforme, conforme, nosotros estamos cerca del punto Charlie, nos está disparando el otro tanque Conforme Mando aquí Charlie, ¿me copias? Adelante Informo, estamos dando cobertura a Rhino Si tienen una D, traten de pitarse el otro tanque, identifiquen cuál es el cual Estamos mandando para tu grupo Muchas gracias Identifiquen dónde está el arsenal, traten de ponerlo ahí Voy a tratar de ir a equiparme de buzo O un ingeniero mejor Un ingeniero que se equipe de buzo con un par de tachel Perdón, de carga de emolición, conjunto de emolición Porredecido, pero mando a nosotros, Charlie está muy adelantado ¿Tenemos que volver? ¿O mantenemos el avance del propósito? No, deben de esa posición del apoyo El resto hay dos cuadras más Vamos a tener que ir nosotros Vamos a enamorar Estamos en dos Tratemos de movernos por la línea morada Hacemos pies largas por atrás Y llegamos al Creo que ahí el tanque está justo ahí con él Ahora tenemos que batirlo Es el tanque enemigo, no? No sé, ahí es este Por los movimientos erráticos que tiene, sí Pero el color es muy parecido No me acuerdo de que el color es el Rino Rino reparando el tanque Rino reparando el tanque Y no tiene la insignia de la venta Conforme, ¿Dónde estás ubicado Rino? Conforme, gracias por que tengo ver este aquel evento Marcado como Rino Conforme, gracias por que tengo ver este aquel evento Marcado como Rino Conforme, parece que hubo un TK Hubo un TK? Identifiquen bien a quien están abatiendo Chiquillo Para todos Especialmente Rino Identifiquen bien Mando, informo, posible Leopard enemigo Estábamos... Lo teníamos en vista Y nos abatió toda la escuadra de Bravo Ya, ojo Porque... El Equasini está reparando el tanque El Equasini está reparando el tanque Parece que no es Rino No, el Leopard estaba en movimiento Listo No tiene lana... El cañón de lana Entonces nos fué de acá No, no vamos a poder llegar allá Informo Eran dos tanques Uno ya está eliminado Queda otro nomás Eh... Leopard Mando aquí Puta... Pero voy al... Adelante Nosotros estamos al lado de Guasini Estamos dando protección Conforme Mando, informo El vehículo blindado Enemigo Está al lado del palo Estábien Estos adecuados Estábamos viendo el tono Estos... 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 Sonidos... Unidos... Ya que tenemos la posición del Wazzini, necesito que alguien se flanquee esa cuestión Flanquee ese leoparro que no es el aliado Y le de un pepazo Perfecto, no importa, que sobre prefiero que falte Neki, entonces como pueden ver las cargas acopladas? No, no importa No es con el control windows, ¿cierto? Si, pero si tu lo has ponido de cierta manera te vas a ir obstruido, si lo ponen de otra manera te vas a ir colocar Pero si le pones el ángulo correcto te sale a acoplar Ah ya, perfecto Creo que me entendiste Si, si lo entendí Vale, entonces la idea es que te pongáis de buzo Rhino, aquí Charlie, me copia Y tenis que estar bien hundido, porque si vais muy encima te van a agacharte de la superficie Y te van a bajar Charlie, va Rhino, aquí Charlie Mientras tanto tenis un vector Para que designeis la fracata cual es la cual es cual Designala en el mapa Porfa, designala en el mapa Necesita ayuda médica, tengo el médico al lado de usted Si, si Porfa, que volé, no sé porqué Y yo volé Mando, aquí Charlie, me copia Adelante Tengo un elemento caído por bug Eh, Loki creo Aquí de Bravo a mando, un líder de Bravo caído Se está bogeado, respawn y te paga la TP De alfa para toda la malla, marco la posición específica del tanque Marcado como punto blindado, está apuntando dirección eco al edificio De Charlie, recibió alfa Un 1618 Mando aquí Charlie, puedo continuar en el avance hasta hotel Foxtrot 3 Eh, afirmativo, ojo, que la fracata te va a abrir fuego Recibió Recibió No, 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 no Te informo, mando, en la ubicación del Leopard, enemigo que fue destruido, hay otro tanque, tanque ruso Un 1618 Dale Ahí quite ¿Dónde está su ubicación? Kelty, ven un edificio Gracias Happy Por eso te queremos Los moví a todos Señores, escúchame un poco Los moví a todos por un tema rápido En el mapa En el surf voy a dejar cargado Cuatro mapas nuevos, literal Takistán Pakistán, llegué justo Me suena Se me cayó el juego, que bueno A mi se me cortó la luz Va a quedar cargado Altis, Chernarus, Summer Chernarus Winter, Sarani Y Takistán Como en surgencia, están todos los mapas Hechos y listos Para que cualquier cosa que quieran cargar Alguna cosa, lo pescan de ahí Y los cargan, los voy a dejar cargados Dentro del servidor para que no haya algún problema Paso D Los dejo porque, verdad Estoy preparando todo para el 13 Quiero dejar mapas Y todo lo que corresponde En todos los mapas se actualizaron los slots Es más, el mapa que estamos ahora en este momento También fue actualizado los slots Los últimos slots Para que también sepan ¿Ya? Vale Lo único que no ha sido actualizado los slots Son en la... Tema del... La web de... De la gara Por ahí lo actualizo ¿Ya? Vale Pero los voy a dejar dentro del servidor Cuando terminen No sé cuánto le queda la misión Un cuarto de misión Un poco menos Cuando terminen Entonces mañana Mañana voy a cargar el mapa de... Saraní de nuevo Conforme... Buena buena Si quieren ahora pueden cargar Termina la misión Dejan cargados Pakistán Otro mapa Pero no Saraní ¿Ya? Vale Gracias Ya listo Listo, nos vamos para abajo Gracias Gracias Estas son los líneas Pablo te informo El tanque enemigo Está en el palo TP Rápido Pablo Acercándonos A los aliados Tanque Nosotros estamos cerca El camiaba No va amigo El tanque enemigo Ya No va Aliado Aliado No va La batieron Vamos a tocar Con la escultura Medina Si Está de cuidado Espérate Neque Necesitamos ver por donde Nos vamos a Tracar Vamos Voy a filtrar una por ahí Esquemos cualquier cosa Y nos metemos por ahí ¿Vale? Dale Empezamos Bueno Vamos hacia el Si llegamos Fijo Confírmeme chiquillo Cuántos tanque enemigos Vanquandos Alfa Alfa Ya desconozco Mando Por ahora Escuchamos Un tanque A sierra De la zona De punto blindado User Entered your channel Granadero De blavo Para mando Le digo Que al tío Le doy Se fue En 2 minutos O menos Copiado Charly Ubicación Mando Charly En punto Charly 1-4 Charly 1-4 Conforme Realizan el boteo Marco Y le comento Nicky Me da la impresión Tengo una pequeña duda Si El tema de la profundidad Porque parece que Esa cuestión es súper bajo La frem La fralata La que está más cerca Es muy Pero muy De la fralata Porque se están callando Muy seguido De alfa Para Charly Interrogo La zona de Hotel Fondrop 3 Está despejado O no han entrado La zona Negativo Alfa Bueno Llegamos A Hotel Fondrop 3 Vamos a empezar a avanzar Los usuarios en tu canal Tengo tiempo Voy a avanzar Desde punto Charly 1-3 Hacia Por la calle principal Hacia Juliet Ojalá Cuerpo En árboles Cuerpo 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 Yo voy a avanzar Desde Charly 1-4 En la izquierda 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 Cuerpo De alfa Copiado Mando Acercándose Desde el eco A Alfa De alfa Copiado De alfa Para mando El informado Alfa Se encuentra En Papa Alfa 2 Copi Otro Leopard Enemigo Mando Puta La leicera Avatar Necesito Ale Baa ¿Cómo se llama? Alfa ¿Dónde dejaste el arsenal? Bien Un Leopard Hacia el paro El punto Alfa Mando Detrás Del Punto Verde Que marco Royal Copi Le hago Un círculo Alfa Ya Conforme En vista Le ciro Ya está detrás El edificio Espérate Si está A la vista El tanque No tengo Alfa Así Si me hubiera traído el arsenal El vehículo Mando Mando Aquí Charlie Informo A 50 metros De Charlie 1 4 Rumbo Wiki Se encuentra Blindado Enemigo Márquelo Márquelo O abátalo Eh Guassini Necesito que te muevas en la posición Más o menos Lo más estático posible Para que no te vayan a confundir Aquí Estamos sin tanque Ya nos destruyeron el tanque Estamos ahora En un techo Y con el conductor Nuestro Que tiene a tema Vamos a tirar Un tanque enemigo Copiado Fuego de discreción Con los tanques Entonces Revienten Con cualquier blindado Crece Dame que tiré humito. Nos lo pueden dejar más descubierto. ¿Pablo? No, es que el kart te había dado por muerto. Ahí sí. Tu lleva un conjunto y yo llevo otro. No me cae, me importa. Claro. Es una mochila más grande. Un M57. Si es que no corramos. Sí, un M57 suficiente. Un M57. Revisa si tenéis permiso de ingeniero para que trate de poner un conjunto. A ver si te da la posión. No roba un gaip, pero... Todo bien. Espíame. Eh... Me equivo rápido el respirador. Porque esto no tenía como te digo, tengo que armarlo. A ver si no funciona la idea. Ojalá que sí. Reciclador de buceo TAN. Una mochila grande. Tiene... 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 Tiene un fósil normal. ¿Me dijiste cuál es la carga? Conjunto de demolición Conjunto de carga de demolición Conjunto de carga de demolición ¿No te olvides el reciclador? ¿No te falte? La misma carga es de bonito nomás, ¿no? No, si igual se hace la animación Y salgamos rápido aquí que viene el tanque Se acerca, Leo, parte enemigo Haga una cosa Revientenlo, chiquillos, están ahí más tanques, Leo Alpha, por ahora no puede, mando, está avanzando cuerpo a tierra con su escuadra a un edificio Ya que tenemos dos tanques, uno al frente y otro a nuestra derecha Conforme, pero hay dos cuadras más, necesito que alguien, alguien tiene que poder tenerlo a vista, ¿ven? Mando aquí, ya le informo, estamos tratando de cazar al tanque con mi elemento y tenemos campo mirado así que estamos esperando al ingeniero Y aquí te, dale Las voy a hacer lo mejor posible Copia Ahora si lo pueden evitar, mejor todavía Lo más rápido, Nike, porfa Sí, tengo permiso de explosivo, vámonos Suéte, suéte, suéte Dale, estoy arriba Vuela, que chaval lenta Mando, informo, tenemos un tanque enemigo lejos de este pueblo, no sabemos, es un Leopard No sé si es aliado o enemigo Enemigo, enemigo Ah, confidencia electoral Y guíame, me perdí Dale, de aquí, sigue el camino nomás De aquí el camino a la derecha Y después A la costa Sí, sigue el camino Sí, después, sigue por el camino nomás Por el camino nomás Y ahí nos va a llevar al pueblo de Galúa Que es el de la costa Vale Que no tienen que ver Dime que no tengo la vista nunca de la fracata Porque si no me voy a... Dale, llegando a Galúa Vamos a tener unas casitas Que nos van a... Mira, giérate a la izquierda Ahora, a la izquierda Porque aquí vamos a entrar como en vista más o menos de la fracata Y sigue el claro de aquí de la derecha Ya está Sí, por entre medio de los árboles ¿Está bien? Sí, sí, sigue un poquito más a la derecha Y en las casas que tenemos al frente A la derecha Ese es Galúa ¿Está bien ahí? Sí Este es el pueblo en el que podemos llegar Paramos, podemos parar por aquí Vale, voy a poner el orden Sí, este es el lugar por el de la izquierda Sí, por el del lugar por el de aquí Ah, mira Perfecto 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 ¿Para toda la marcha? ¿Me copian? Aquí, bravo, comisita Ya, se lo copio Ya, chiquillo Traten de evitar Traten de evitar Lo más posible esos vehículos Si es posible Si no lo pueden abatir Esquíbelo Y traten de llegar a Hotel 430 Ese es el objetivo Vale El objetivo no es limpiar el pueblo Mando, informo Estoy a 50 metros de 3.3 Pero está Se terminó Afirmativo Hágan lo posible Bueno, si 50 metros del Royal Son como de 200 Afirmo Afirmo, pero no se preocupe Tanto del tema de abatir Todos los tanques Ni limpiar el pueblo Vale Si tenemos que liberar O encontrar los civiles ¿Se ve la fragata? Si 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 De aquí ¿Cómo vamos a llegar ahí? por la orilla de la playa estamos en Kinga Lua vale estamos a 300 metros de la playa no nos ha visto parece que sigue sin vernos vamos para la izquierda entonces vamos para la izquierda ok para toda la malla si pierden contacto rodeado conmigo es porque estoy bajo el agua voy a ir a tratar de batir una fracata alfa copiado estamos atendiendo a alguno de tu carro en la casa cerca del pintado de Diego copiado, Javier encárgate del resto de la misión si pierdes contacto conmigo alfa secuestra en punto alfa 3, estamos atenderidos toda la mayoría de mi escuadra conforme reorganiza la cuestión me fue copiado tanque leopat enemigo abatido informe tanque leopat enemigo abatido en roca guardia mando aquí Charlie en punto Charlie 1 5 no 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 Bueno, la brújula sí, así que no hay problema. Gracias por ver el video. ¿Me escucha ahí? Sí, te he escuchado. Salí a verificar por donde hay que ir y hay que ir directamente hacia el 220. Ah, fermo. Estoy yendo. ¿Cómo se llama? Avísame si llegaste antes de que llego. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Avísame si llegaste antes de que llego. ¿Cómo se llama? Avísame si llegaste antes de que llego. ¿Cómo se llama? Avísame si llegaste antes de que llego. ¿Cómo se llama? Avísame si llegaste antes de que llego. ¿Venísame? Avísame si llegaste antes de que llego. ¿Venísame si llegaste? Avísame. acerca de la... del cargador Dale User entered your channel User in your channel timed out Elemento... Estamos siendo subprimido Elemento... Level 2 Operator in your channel timed out Use your channel user joined your channel traten de estar muy bien la superficie porque te van a agachar si, si tranquilo si estoy... le iré rozando el... user entered your channel estoy vivo todos ahí te veo user joined your channel no tengo el 250, voy para allá dale objetivo a la vista objetivo a la vista yo lo coloco me he retirado del sensor me he retirado del sensor me he retirado del sensor despegó despegó de fr одно despegó despegó ¿Estás en distancia de seguridad? Confirmo De todo no ¿Verifica que el caracero está vivo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tratemos de salir a tierra hacia el Zwick ¿Qué pasa? ¿Vamos a acercar si es suficiente con una o si no le ponemos dos? ¿Vamos a acercar la gente a risa con un nodo? ¿Que pasa? ¿Vamos a acercar la gente a una o si no le ponemos dos? ¿Qué pasa? ¿Vamos a acercar la gente a una o si no le ponemos dos? Sele para que me avance un poquito más rápido porque por el mar madura mucho Contactate con los mandos de tierra Para toda la malla, humo azul, marca posición decidible User in your channel timed out User entered your channel User entered your channel User entered your channel Abuelito saliendo Estoy saliendo Para toda la malla Humor rojo Marca posición de civiles Humor rojo Te espero en ella Estoy bien, tuve una en punto Dale Para la malla Estamos abatiendo la segunda fragata Chiquillo Manténgalo alejado de los civiles Chiquillo Manda aquí en chat y informo Tengo los civiles resguardados Conforme, traten de limpiar Lo más posible contacto, mientras tanto Yo voy a batir la segunda fragata, estaríamos listos Fuerto despejado, mando Te tengo la vista User in your channel timed out No, acercamos usted Javier Creo que es usted A ver, montamos uno en un edificio Te lo marco ahora igual Estamos cerca de Alfa 4 R1 es la mayor cantidad de vehículos Chiquillo A ver Confirmo Uy, está aquí al lado Dale Al agua Al agua, al agua Ponle una en la prueba O en la popa O a la mitad Cualquier cuestión Y intento nada cuando Coordinemos No No la veo, tiene que estar para la vuelta, ¿no es cierto? Yo igual no la veo Yo igual no la veo Para mí que están callados Me pinta lo mismo El tema es que no le podemos tirar de tierra porque las contramedidas no lo van a dejar Dale No, no importa, nos llamamos lo más a la izquierda posible Si No, no� regata las doce invita ponen popa ponen popa recibí ven con dulce silen sol si �를 licenci� las me retiro al sur dale, no tengo detonador así que le voy a poner un tiempo de 40 segundos no, 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 no bueno era una no abajo no, más espectaculo aleja hasta el sur normal, voy para allá dale Detono Voy a chequear Impacto Impacto Salimos a superficie hacia donde es el Whisky A donde sigue Enemigo Enemigo Ese vehículo se está moviendo de enemigo Bravo No 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 Es tanto Bueno Pobrecito Mando para la malla Aca alfa Ahí devuelvo mando a Apolo Conforme, necesito la estatua de las tres cuadras y ya está los civiles asegurados Te informo Apolo, Charlie se encuentra con los civiles en Hotel Fostruck 3 Los tienen asegurados y tienen un perímetro en la zona Bravo se está movilizando desde Papa Alpha 4, desde el norte hacia Hotel Fostruck 3 Y Alpha se está recuperando médicamente y avanzamos hacia allá Conforme Mando aquí Charlie, ¿me copias? Adelante Los chiquillos están manteniendo la cobertura, yo tengo que atender un poco una llamada Contesta, contesta por mí Y Pablo queda mando mientras Recibido Estoy hablando pensando que te hayan abatido por acá cerca Pablo te cae de cargo Pablo te cae de cargo Hay una más creo, asómate con cuidado Chau Tampoco O Tampoco ¡Suscríbete al canal!